¿Qué es la filosofía millenial? 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 a lo largo de 45 países. El 24 de noviembre también hubo un montón de celebraciones con motivo de la publicación de Origins de las Especies, que salió justo ese día. Hace ahora mismo casi 160 años y un par de semanas. Ya digo que con motivo de estas dos fechas se hicieron todo tipo de actos locos, entre ellos hubo un grupo de alumnos de Stanford que hizo el viaje del Beagle, del barco por el que Darwin hizo su circunnavegación al mundo y tomando las anotaciones que luego serán cruceras en la elaboración de Origins de las Especies. Repitió el trayecto de la circunnavegación del Beagle, solamente que esta vez, evidentemente no en un barco velero, sino en un Boeing 757, con además un distinguido biógrafo de Darwin, haciendo de introductor y expositor de las diversas efemérides, anécdotas en cada isla. Ese año, aunque ya desde el año 2000 se había sustituido a Dickens por Darwin en el billete de 10 libras en Gran Bretaña, ese año se sacó una moneda especial de 2 libras, también con la efigie de Darwin. Esto no solamente eran conmemoraciones a nivel político, es decir, de Gran Bretaña, reivindicando a uno de sus científicos más conocidos, seguramente de Newton, sino también en el campo de las artes. En Cambridge, Ian McEwan y E.S. Bayat, dos novelistas de los más importantes contemporáneos, estuvieron haciendo unas declaraciones, hicieron un pequeño coloquio sobre su relación con Darwin, consejando a Darwin no tanto un científico como un literato. Como vamos a ver a continuación, una de las características de que se hable de darwinismo y no de newtonismo o einstanismo es el carácter literario que tiene la obra de Darwin y también cómo muchos de los problemas actuales de la biología están más o menos previstos, no tanto en los textos principales de Darwin, en cuanto en las notas, en los manuscritos, en los textos que están de fondo. Evidentemente, el paralismo que nos viene a la mente es Marx, es decir, el único campo presuntamente científico en el que una sola persona tenga una importancia crucial hasta el punto de que su nombre sea el ismo propiamente dicho, es en economía con Marx, la corriente de la escuela económica marxista. Pero claro, Marx no tiene la relevancia o el prestigio científico que sí que tenía Darwin, que como digo fue celebrado en 2009 como una especie de grandes fastos de la ciencia, etc. Es interesante ver cómo cada época interpreta a Charles Darwin y al darwinismo según sus propias preocupaciones. A finales del siglo XX se convirtió prácticamente en el profeta de la ingeniería social y del libre mercado, que era lo mismo que le había pasado a finales del siglo XIX con todo el tema del darwinismo social. Sin embargo, en la década de los 50, con todo lo que fue el neodarwinismo, la síntesis del ADN, etc., más bien se contemplaba a Darwin como el padre de una suerte de mecanicismo y determinismo biologicista. De hecho, es de esa época, más o menos, de los años 50, donde surge toda la retórica constructivista social que llega hasta el día de hoy en las humanidades. Muchos intelectuales de derecha, pero también algunos de izquierda, critican el estado presuntamente lamentable o calamitoso en el que se encuentran las humanidades al haber sido cooptadas por una especie de élite postmoderna de intelectuales que no creen en la existencia de la naturaleza, creyendo que lo social o lo cultural es más fácilmente maleable que la naturaleza. Pues bien, esta retórica según la cual biología igual a determinismo puro y duro y cultura igual a maleabilidad, plasticidad, proviene de esta síntesis neoclásica de los años 50, donde se construye un imaginario del darwinismo y la biología como la construcción de una especie de gran cosmovisión determinista. Entonces, cada época ha ido determinando su comprensión de Darwin y en el 2009, a finales de la década de los 2000, la principal lectura de Darwin era en términos políticos, pero vinculados con la teología. El año Darwin se celebró principalmente como una celebración del secularismo, la cruzada contra la religiosidad desenfranada y la ignorancia pública de la ciencia. Esta es una retórica que cualquiera que siga canales de divulgación científica en YouTube verá que sigue presente. Es decir, muchos divulgadores científicos ya no combaten a los fundamentalistas religiosos como pasaba en la década de los 2000, pero siguen con la cantinela de combatir a unos terraplanistas que parece que han construido ellos para tener algo a lo que atacar. Porque, claro, si no tienen un enemigo imaginario, que es el del terraplanismo, que no sé quién se lo está tomando en serio, pues no pueden mostrarse a sí mismos como agentes benévolos de la sociedad. Pues bien, en el año 2009 sí que tenía sentido que se interpretara Darwin en términos principalmente seculares, porque toda esa década, década de los 2000, está marcada por el conflicto entre ciencia y religión, podríamos decir, en términos que no se habían producido en Occidente desde prácticamente finales del siglo XIX. Es a finales del siglo XIX, precisamente por la reflexión del Darwinismo, donde se plantea esa especie de antítesis, a veces un poco maniquea, entre la religión y la ciencia. Hasta entonces se había entendido que el desarrollo científico y filosófico había estado intrínsecamente vinculado con la Iglesia, y no solamente con la Iglesia católica, sino también con, evidentemente, las iglesias protestantes y reformistas, y que una de las organizaciones más importantes en el desarrollo científico, por ejemplo, en todo el tema de la biología, etc., todo lo que tiene que ver con la catalogación de especies y demás, pues habían sido, por ejemplo, los jesuitas o los dominicos que participaron del gran proyecto de descubrimiento de especies, que fue el descubrimiento y conquista de América. Entonces, la vinculación entre las órdenes religiosas y el pensamiento científico es una constante a lo largo de la historia, pero no es hasta el siglo XIX donde se crean todos estos trampantojos de Galileo a punto de ser quemado por la Inquisición, cuando ni siquiera la Inquisición lo estaba juzgando, pero donde se crea toda esta especie de leyenda negra cerca de la religión es justo entonces, a finales del siglo XIX, y en la década de los 2000 se recupera, pero por razones evidentemente políticas, es decir, estamos hablando de una década, la década de los 2000, que comienza con el atentado a las Torres Gemelas, y que termina con el, podemos decir, el crash de Lehman Brothers en el año 2000, 2007, si no recuerdo mal, 2007, y ya sienta el patrón hasta el día de hoy, es decir, a día de hoy el gran enemigo de Occidente, aparentemente, pues ya no es el fundamentalismo islámico, salvo porque las feministas quieren traer, o sea, porque las feministas se alían con tal, entonces ahora el diálogo, digamos, o la polémica política va por otros cauces, va por los cauces del alt-right, del feminismo de la tercera ola, de la cuarta ola, lo que se quiera, pero no es el conflicto que se planteaba a finales del siglo, comienzos del siglo XXI, claramente, que era el conflicto este entre secularismo y religiosidad, evidentemente había motivos para plantear ese conflicto, en 2008, una encuesta de Gallup, que es Gallup, es la principal compañía de encuestas en Estados Unidos, descubrió que el 44% de los adultos estadounidenses aceptaba la siguiente tesis, Dios creó a los seres humanos en su forma actual, en algún momento, en los últimos 10.000 años más o menos, tan solo un 14% de ellos estaban de acuerdo con la siguiente tesis, los seres humanos se han desarrollado durante millones de años de formas de vida menos avanzadas, y Dios no participó de ese proceso, tan solo un 14% de los adultos en edad de votar, y por lo tanto decidí participar en la vida pública de manera adulta, valga la redundancia. Pero bueno, este es el caso de Estados Unidos, en Egipto, un 62% de los egipcios no habían escuchado nunca al nombre de Darwin, y un 73% de los sudafricanos tampoco. Y también en la Europa, en la Europa ilustrada, presuntamente atea, o por lo menos apateísta, el apateísmo es la tesis según la cual la existencia o la inexistencia de Dios no importa, los ateos son tan beligerantes respecto de Dios como los teístas, de hecho es la tesis principal de la escolástica clásica, el ateo al negar la existencia de Dios la está afirmando, porque presupone el concepto de Dios, es de ahí de donde parten todas las demostraciones de existencia de Dios, dice el necio en su mente, empieza San Anselmo, Dios no existe, pero para negar la existencia de ese concepto, tiene que presuponer un concepto, el de Dios, el ser más perfecto del cual nada puede existir, que ya presupone en su esencia su existencia. Bien, pues bien, el apateísta es aquel que tiene una relación respecto de esa realidad conceptual o real de pura indiferencia, pues bien, en la cruda y secular Europa, donde supuestamente nos lo tomamos todo más relajadamente, el Consejo Británico, en el año 2009, determinó que aproximadamente una cuarta parte, un 25% de los londinenses eran creacionistas, literalmente creacionistas, es decir, que creían que el mundo había sido creado por Dios, y tan solo la mitad estaba más o menos de acuerdo con la teoría de Darwin en su sentido actual, divulgativo, ¿no? Entonces, este fue, digamos, el esquema en el que se recibió y se valoró a Darwin justo hace 10 años, que evidentemente no son los motivos por los que hoy se le podría, se podría iniciar una campaña de promoción o de marketing semejante, pero claro, lo interesante es que esta ignorancia o esta credulidad, no solamente es algo propio de las masas, que estarían, que se oidotizadas, o serían ignorantes respecto de ciertos campos científicos, sino que una encuesta publicada en Nature, en el año 1997, determinó que también un 40% de los científicos estadounidenses profesan la existencia del alma inmortal, y la existencia de un Dios también que responde a la oración. Lo interesante de esas estadísticas es que es la misma estadística, ese porcentaje no ha variado desde 1916, es decir, desde 1916 hasta 1997, hay un porcentaje más o menos firme de científicos en Estados Unidos que creen en la existencia del alma inmortal, y de un Dios que tiene barba y responde a la oración, aunque bueno, ahora puede estar afeitado, da igual, y el género puede variar, pero que existe un Dios personal, y que no es simplemente la naturaleza de Spinoza, etc., eso lo cree aproximadamente un 40% de los científicos en Estados Unidos, y tan solo un 55%, es decir, una especie como de mayoría simple muy vaga, de los científicos estadounidenses estaba de acuerdo con que el creador no había intervenido en algún momento del proceso evolutivo. Es justo en esta década, de los años 2000, en la que se desarrollan todas las teorías vinculadas con el diseño inteligente, diseño inteligente que, de alguna forma, es como una especie de deuse ex magna introducido en el campo de la biología. Ayala, el biólogo español, publicó varios textos en contra del diseño inteligente por aquella época, que están bastante bien, se pueden leer, son bastante curiosos, porque es interesante que recupera argumentos que están expuestos tal cual en Darwin, es decir, por ejemplo, una de las objeciones principales del diseño inteligente a la teoría de la evolución es que organismos complejos como el del ojo no podrían haberse desarrollado a través de variaciones ínfimas o infinitesimales, es decir, que o bien tienes un ojo perfectamente formado o bien no tienes nada, algo parecido sucedía con el flagelo, el flagelo de, por ejemplo, los espermatozoides, pues no se podría haber desarrollado a partir de versiones beta, podríamos decir, o proto flagelos, o bien tienes un flagelo perfectamente funcional o bien no tienes nada, cualquier elemento intermedio entre el ojo y el no ojo no es una ventaja adaptativa, es decir, no se puede justificar como una característica heredada por la vía genética, bien, por la vía genética más la teoría de la evolución por selección natural, bien, claro, lo interesante del debate en los años 2000 no solamente esta especie como de conflicto puro y duro que plantean los cientificistas de o nosotros o el caos, sino como esa celebración de Darwin en concreto como paladín del secularismo, y servía también a modo de reforzamiento de la ortodoxia darwinista, porque también es esa época, los años 2000, en la época en la que se empiezan a plantear debates que ya venían a rastrearse desde los años 80 aproximadamente, acerca de si se tenían que reincorporar algunos elementos más o menos tecnológicos en el proceso evolutivo, bien, la tesis principal de la síntesis de los años 20-50 era juntar básicamente a Mendel con Darwin y dar por sentado que las mutaciones son arbitrarias y que no están predeterminadas, punto primero, y segundo, que no tienen una cierta finalidad. Lo que empezaron a incorporar ciertos críticos de este modelo, los llamados teóricos del Evo-Devo, era, como puede ser Stephen Jay Gould, Richard Levantin, Niles Eldredge, eran ciertos elementos que recuperaban una cierta teleología que a algunos les sonaba al amarquismo. Entonces, al mismo tiempo que se combatía, por un lado, a los crédulos, a los fanáticos, a todo el elemento, a la clerigaya, podríamos decir, se quería combatir también a unos científicos perfectamente legítimos en sus objeciones, planteamientos alternativos, etcétera, que aparentemente querían recuperar elementos lamarquistas. O sea, se quería reforzar, por así decir, a Darwin, no a la teoría de la evolución, porque la teoría de la evolución está en Leibniz, la teoría de la evolución está en Buffon, la teoría de la evolución está en Lamarck, la teoría de la evolución está en un montón de filósofos, teóricos, pensadores, como los queramos llamar, pero el darwinismo, por así decir, lo que tiene de carácter distintivo, de elemento distintivo respecto de las figuras precedentes, era ese elemento de azarrosidad, de arbitrariedad, y de no fijación en los carácteres intrínsecos de la materia. ¿Bien? Como digo, los teóricos del Evo-Devo, principalmente señalaban que había ciertas restricciones al desarrollo, que ciertos rasgos son subproductos accidentales, el ejemplo que ponían anualmente Richard Levantin y Stephen Jay Gould, eran las patitas del Tiranosaurus Rex, en la época en la que se seguía pensando que el Tiranosaurus Rex tenía unas patitas ridículas, pues claro, se decía, lo que planteaban estos autores era lo siguiente, si uno aplica la teoría de la adaptación, de la selección natural y de adaptación por ventaja adaptativa, a todos los rasgos de un individuo, pues entonces incurrimos en una suerte de panglosismo, según el cual hasta las garritas, esas ridículas del Tiranosaurus Rex, tendría algún tipo de funcionalidad. Lo que ellos venían a reivindicar es que hay ciertos elementos, es decir, que lo que se selecciona, lo que se selecciona, la selección natural, no es cierto rasgo, sino el individuo, su conjunto, es decir, se selecciona el Tiranosaurus Rex, por su capacidad de predación, su velocidad, por un conjunto de factores, en el cual está añadido como un spandrel, como una pequeña arqueta, podríamos decir, las garritas, esas ridículas. Bueno, esto era evidentemente antes de que se llegara a pensar la idea de que el Tiranosaurus Rex tenía alas, y que era una especie casi como de pájaro, no sé si habéis visto los últimos dibujos del Tiranosaurus Rex, pero es aquello, nada que ver con el parque jurásico, es una especie como de pajarraco así muy feo. Pues bien, esta es la situación en la que se encontraba, el debate entre darwinistas, antidarwinistas, los que querían recuperar un acierto lamarquismo a la forma del Evo-Devo, y como es habitual, la posición de los darwinistas se expresó bajo la forma de un cierto imperialismo disciplinar. Esta expresión, imperialismo disciplinar, es una que suelen utilizar mucho los críticos de la síntesis neoclásica en economía, que viene a subrayar como la definición de economía que manejan los economistas alusos, pues convierte a esa disciplina en la reina de las ciencias. Es decir, si la economía es la ciencia que asigna medios escasos afines en concurrencia, entonces toda la racionalidad instrumental, desde cocinar hasta manejar activos en Wall Street, es parte de la economía. Eloicos no, pues la ley es de la casa. Entonces, no en valde el racionamiento económico, la ley de la maximización, el cálculo racional, microeconómico, etcétera, se ha aplicado a rajatabla, incluso hasta campos como el de la familia. Hay muchos de los llamados teóricos neoliberales, lo único que hacen es aplicar el principio de competencia, de eficiencia y de eficacia, a elementos como la sanidad, la educación, la vida privada, etcétera. Entonces, este imperialismo disciplinar, en el caso de la biología, comenzó en el campo de la sociología, en los años 70 empieza todo el desarrollo de la sociobiología, que es un intento de explicar las conductas altruistas partiendo del egoísmo genético. John Haldane, Haldane, acuñó una expresión, bueno, le hace una expresión muy divertida, que se ha convertido como en el lema de la sociobiología de entonces. Le preguntaba si él se sacrificaría por un hermano, y dijo, por un hermano no, pero por dos, que tienen el mismo contenido genético que yo, sí, igual que por cuatro primos, ocho primos segundos y dieciséis primos terceros. Es decir, lo que venía a explicar la sociobiología, es cómo puede surgir la conducta altruista, partiendo de la presunción de que, lo que rige nuestra conducta, es un determinismo genético, unos genes que buscan pervivir en la existencia dentro de ese especímen, y reproducirse en la siguiente generación. Bien, pues yo me sacrificaría por dos hermanos, que tienen el mismo contenido genético que yo, cuatro primos, ocho primos segundos, dieciséis, y tal. Ese fue el primer, digamos, la primera invasión imperialista del dalgunismo, de la tria evolución, respecto de un campo hermano, que es la sociología. El siguiente paso fue la psicología evolutiva, o evolucionista. En inglés, evolutionary is psychology, porque hay gente, no sé si hay gente que estudia psicología, a ver que alguien levante la mano si estudia psicología. Vale, pues el año pasado me metí en un lío, en un debate que tuve con Leire Kial, esta antropóloga que ofrece el argumentario a un tío blanco hetero, le planteé una objeción vinculada con la psicología evolutiva o evolucionista, y de repente apareció alguien así como muy pedante, que seleccionó una diferenciación entre esos dos campos. Yo, como estos términos los he leído principalmente en inglés, no sé cómo se explica, no sé cómo se expresa en castellano. Pero, entendéis, por lo que voy a exponer ahora sabréis si es una cosa o la otra. Entonces, la psicología evolucionista evolutiva, yo dije evolutiva y aparentemente es evolucionista, evolutionary en inglés, es aquella teoría psicológica que busca explicar los caracteres personales psicológicos actuales, apelando a conductas del paleolítico, básicamente. Es decir, vamos a ver. Claro, es que no se puede, es que estaba diciendo, voy a buscar algún ejemplo que no tenga un componente sexista. Claro, la principal objeción que se ha planteado respecto a la psicología evolucionista es que lo que hace es justificar cualquier conducta actual por ridícula o sexista, prejuiciosa que sea, apelando a que en la antigüedad se hacía, en el paleolítico se hacía tal cosa, ¿no? Entonces, las mujeres tienden a la monogamia y los hombres a la poligamia, porque, aparte por razones evolutivas que tienen que ver con, pues con la capacidad de reproducirse, de extender los genomas a la siguiente generación, etcétera, etcétera. Bien, entonces, bueno, habiendo psicólogos, yo la verdad, lo bueno que tiene realmente la conferencia en este tipo de sitios es que puedo yo ya delegar en ellas y que sea algún tipo de objeción que lo planteen directamente, o algún tipo de matización que lo planteen ellas. Eso es simplemente que quiero aquí subrayar como poco a poco la biología fue haciéndose camino en diversos campos, es decir, primero atacando a la sociología, luego a la psicología, haciendo una reducción similar a la que se había producido previamente, ¿no? De la química a la física, de la física a la matemática. Bajo esa visión reduccionista, que es así como la vez cede muchos científicos, de que el objetivo en última instancia es construir una teoría del todo. Bien, la ideología oficial del fundamentalismo científico es que, siendo el mundo uno, nuestras teorías también tendrían que ser unas. Es decir, que no existe una pluralidad de entes sobre las cuales se deben proyectar diversos métodos. No, no, hay un solo método científico que consiste en la claridad, en la distinción, en la honradez, en la transparencia, en el diálogo, en la apertura de miras, en lo que sea. Bien, y eso se tiene que aplicar igualmente desde la biología hasta la economía, pasando por la física, la química, todo este tipo de campos. Bien, pues el siguiente campo en el que se metieron los biólogos con motivo de este centenario fueron las humanidades. Y se puede decir que el año 2009 es un año de brecha o de vértice entre los problemas de la década de los 2000 y los problemas que estamos afrontando en esta década de los 2010, que también está llegando a su fin. Es decir, justamente en el año 2009, con la celebración del centenario de Darwin, cogió un gran impulso, un pulso de lo que se conocía como el darwinismo literario. La obra principal del darwinismo literario se publicó en el año 2005, se llama El animal literario, de Joseph Carroll. En ese libro lo que se intenta aplicar es la teoría de la evolución, de la selección adaptativa a las obras maestras de la literatura occidental, oriental, universal. Bien, entonces, por ejemplo, en ese libro se analiza orgullo y prejuicio desde la perspectiva de una madre que está preocupada porque sus hijas procreen con especímenes aptos, etcétera, etcétera. Bien, este es el tipo de lectura, por reduccionista que parezca, que se intentó promover y que más o menos se ha ido promoviendo desde entonces. Es decir, una lectura en clave evolutiva muy ruda, en el que la verdad de guerra y paz, pues no es la relación entre esos dos conceptos, sino, pues cuáles son las estrategias adaptativas de los diversos, de esas clases sociales o de los diversos individuos que intervienen en la acción. Bien, entonces, la moraleja de, la moraleja de, en busca del tiempo perdido, no es todo escritor antes de convertirse, a su oficio, tiene que pasar por una especie de pérdida de tiempo, que luego se recupera bajo la forma de un recuerdo que mejora lo pasado, sino que todo tiene que ver con que Proust no follaba, o que era gay, o algo así. Siempre se busca como ese tipo, es una especie de reducción de tochos de 3.000 páginas, a una frase así jocosa de un cuñado en la barra de un bar, ¿bien? No, este libro es porque era un tío que si le hubiera, le faltaba un buen polvo, ¿no? Podríamos decir a Proust. Pues ese es la, es el contexto en el que se recepcionaba Darwin a finales de la década de los 2.000, ¿en qué contexto se está recepcionando a día de hoy? Principalmente, Darwin se le reivindica, aparte de por la anterior evolución, por sus elementos ecológicos. Estamos en una semana en la que tenemos aquí a Greta de Grates, con lo cual, no tengo que recordaros la importancia que tiene la ecología en el presente, casi se puede decir que es el paradigma de sustitución del feminismo, ¿no? Ya, digamos, el otro día se publicó una columna Alberto Olmos, que es, por así decir, no sé, mi cuñado de guardias. O sea, el típico escritor que no estoy de acuerdo con lo que dice, pero sí que te gusta como lo dice, y explicaba que el otro día estaba con su pareja debatiendo si tenía que ir al supermercado con bolsas de estas reutilizables, o no, y en un momento dado dijo, pero, ¿en qué momento cambiamos el patriarcado como enemigo principal al luchar contra el cambio climático? Y dijo, ¿esto quiere decir acaso que ya hemos vencido al patriarcado? ¿Cómo es que no avisan? Pues bien, el ecologismo es el paradigma, o la ecología en sentido amplio, es el paradigma, o es uno de los elementos centrales del debate político actual, y no en balde, a Darwin se le está reivindicando como algo así, como el padre de la ecología. Especialmente por un pasaje al final del origen de las especies, en el que él describe una charca, en la que hay un, en la que hay un, y de una manera muy poética, pues describe como las diversas especies ahí están en una especie de, de equilibrio, y habla de los gusanos, los pájaros, los peces en el río, en el agua, etcétera, y partiendo de esa imagen idílica de lo que sería la naturaleza salvaje, pues se ha considerado que Darwin sería fin a todo el movimiento de creación de parques naturales. Es interesante, porque claro, Darwin a finales del siglo XIX, como muchas de los ambientalistas, que luego posteriormente se han reivindicado como padres del ecologismo, era un gran cazador, era un gran, disfrutaba mucho cazando, pero es que toda la lógica del ecologismo, por contraposición al antiespecismo, parte de esa conducta cinegética. Es decir, los primeros que reivindicaron la creación de parques naturales, eran precisamente los cazadores, que veían que el avance imparable del urbanismo, y de la industria, iba a acabar con sus cotos de caza. La lógica según la cual se preserva a las especies salvajes en los parques naturales es la misma con la que se preservaban los animales de caza en los cotos de caza. El coto de Doñana, antes de ser un parque natural, fue un coto de caza. Y así podríamos ir hacia infinitum. Aquí simplemente cabría una vez más apelar a la antítesis, que en algún momento se va a visibilizar en esta década que viene, entre ecologismo y antiespecismo. Esto lo explica en muchas ocasiones. Cualquiera de ustedes que haya visto al menos un vídeo mío sabrá que esto lo explica muchas veces, pero aquí va de nuevo. Frente a la visión que imagina, que ser vegano y ser ecologista es la misma cosa, en realidad el veganismo se suele sostener por argumentos de tipo sexocentrista. Es decir, uno es vegano porque no quiere contribuir a la generación de sufrimiento ajeno, y por lo tanto uno actúa de tal forma que aunque no incida causalmente en que mañana se mate una vaca más, porque la industria cárnica tiene sus propios márgenes de beneficio y si tiene que tirar carne ya sacrificada la tira para mantener los porcentajes de beneficio, etc. Aunque dejar de comer hoy un filete no va a hacer que la vaca, que ya está muerta, deje de morir, pues uno por lo menos no participa de esa carnicería, igual que uno no se lavaría las manos con un jabón producido en Auschwitz. Bien, el antiespecismo por lo tanto es un pensamiento, una ética si se quiere, que parte de la importancia y del valor del individuo, es decir, no de la especie por su belleza estética, por su contribución a la biodiversidad o a la homestasis de un ecosistema, sino al individuo en tanto que ente sufriente. Así, la mayor parte de los antiespecistas está a favor de sacrificar especies con poca utilidad, baja calidad de vida y poca esperanza de vida, pues como pueden ser los insectos, en beneficio de individuos que pertenecen a una especie con mayor calidad de vida, etc. Como puede ser el caso de las ballenas. Esto yo alguna vez lo expresaba de una manera muy reduccionista, contando el ejemplo que puso Óscar Horta en un congreso que se organizó de antiespecismo en Valencia, donde él contó que el mundo utópico para él sería una especie de planeta en un estado de glaciación permanente, una bola de nieve donde tan solo hubiera por debajo de esa capa de nieve plácton y ballenas. Es decir, que fuera una cadena trófica muy corta, una cadena queotrófica muy corta, en la que hubiera tan solo seres no sintientes en un lado, plácton, y por otro lado seres con muchos años de vida, grandes relaciones sociales, mucha utilidad por delante. ¿Bien? Ese es el mundo. Y claro, la jodienda es que muchos, por ejemplo, muchos antiespecistas están a favor de ingerir, de intervenir en los espacios naturales para beneficiar a ciertas especies en detrimento de otras. La propuesta más conocida a este respecto era la extinción de todos los carnívoros. Esto se planteaba como una cosa utópica, pero no obstante se planteaba, frente a la visión evidentemente ecológica de que los carnívoros cumplen un papel fundamental, de que hay que mantener un homoestasis, de que si de repente en la pedriza hay una avalancha y una plaga de ovejas o de cabras hay que equilibrarlo introduciendo otra vez al lobo europeo. Entonces, a esa gente, a los ecologistas les da igual si la cabra muere sangrientamente en manos del lobo o en las fauces del lobo. Lo que le interesa es la homoestasis, es decir, el conjunto. Podemos decir que los antiespecistas son los inhibitoristas del reino animal, frente a los ecologistas que serían los colectivistas o los estatistas, si se quiere ver así, si el ecosistema fuera el estado del medioambiente, del reino animal. ¿Bien? Entonces, esta era la posición. En esta antítesis, en esta antítesis entre antiespecistas y ecologistas, es interesante porque Darwin está, de alguna forma, en ambos lados. Lo que tiene de bueno, o sea, lo que hace que Darwin siga presente a día a día, hasta el punto, insisto, que se hable de darwinismo cuando no hay newtonismo, hay istianismo, aristotelismo, imaginaos, ¿no? Es que él tiene esas ambigüedades y queda siempre una de cal y otra de arena. Mientras que en su conducta privada y en ciertos textos marginales o menores, él abogaba por la, digamos, práctica de crear parques naturales propias de los cazadores precedentes del ecologismo, por otro lado, en la Desdescendencia del Hombre y en su libro sobre la expresión de las emociones, sentó las bases de lo que va a ser luego el argumentario de buena parte de los antiespecistas. Esto vamos a verlo justo adelante. Claro, pero lo interesante o lo valioso, lo que ha sido reivindicado, curiosamente, por la razón por la cual Darwin es casi el paradigma o la quinta esencia del científico o bueno, es que era un hombre muy agradable. Es decir, a diferencia del resto de genios que siempre tiene un lado oscuro, Darwin, estamos hablando de un hombre que era generoso tanto con sus enemigos como con sus aliados, que era bueno con los sirvientes, que amaba a su esposa, que tenía una profunda accesibilidad religiosa hasta que la perdió, que respetó la accesibilidad religiosa de su mujer, que no se atribuía a publicar sus libros por temor a que eso ofendiera a su entorno íntimo y que además se alejaba de la controversia, incluso llegó a padecer un síntoma de eczema ante la expectativa de que se publicara su libro y la recepción que iba a tener. Darwin además, lejos de ser un vanidoso, cumplía con el ABC de la humildad intelectual. Es decir, él en sus textos autobiográficos siempre subrayaba que no tenía unas dotes especiales frente a otros evidentemente grandes megalómanos, como por ejemplo el caso de Newton, que tuvo que combatir la pereza y la autocomplacencia durante su juventud, que había perdido tiempo en la universidad y que la razón principal por la cual él había llegado a sus conclusiones en el origen de las especies era más bien la suerte que otra cosa. Es decir, que tuvo la suerte de embarcarse en el Beagle, lo cual le permitió tomar todas las notaciones que serían luego cruciales para escribir el libro y que la clave de su trabajo no consistía tanto en el genio o en el talento cuanto en el esfuerzo o en la disciplina. El hecho de que el mismo día y el mismo año se publicara por el mismo editor el origen de las especies y autoayuda de Samuel Smiles de alguna forma es muy significativo, es una anécdota muy significativa. Autoayuda, el libro de Samuel Smiles no es otro libro de autoayuda, es el libro que cuña la categoría. Es decir, Samuel Smiles es el... Esto, si queréis, el año que viene hablo de esto. Si os parece, ya hacemos una trilogía. El año pasado la de Soberanía, hoy hablo del Algonismo. Si queréis, el año que viene vuelvo sobre este tema que me parece fascinante. Es decir, los orígenes de la ideología de autoayuda en la época victoriana. Porque muchos pensarán que esto de autoayuda viene desde Seneca y uno realmente abre de ciertos pasajes de filósofos helenistas y dice, bueno, pero si esto es pura autoayuda. Esto no debe estar en la sección de filosofía. Pero en realidad la categoría se acuña justo a mediados del siglo XIX. Justo el mismo día, el 22 de noviembre de 1959, el mismo editor publica El origen de las especies, cuya primera edición, 1.800 ejemplares, se vende el primer día directamente para el mercado internacional. Y autoayuda, que sale con una edición de 10 veces más ejemplares, unos 15.000 ejemplares, que también se vendieron súper rápido. Y esos dos libros apuntaban hacia la misma edición. Es decir, que la clave del éxito no está en el talento, en el genio, en el duende, sino en el esfuerzo, el trabajo, la autoayuda, el ponerse retos que uno puede cumplir, el tener pensamiento positivo, todo este tipo de cosas. ¿Bien? Lo interesante de Darwin es que siendo científico más importante del siglo XIX era un amateur. Es decir, él no se dedicaba a la ciencia profesionalmente, no estaba contratado por ninguna universidad, ningún tipo de institución investigadora, ni nada por estilo, sino que atrás. Era una materia en el sentido casi etimológico del término, es decir, lo hacía por amor y no por dinero. Entre otras cosas porque estaba forradísimo. Él heredó una riqueza increíble de su padre, que sumó a la riqueza de su mujer invirtiendo en granjas, ferrocarriles, etcétera, lo cual hizo que durante la mayor parte de su vida tuviera un ingreso anual de unas 3.000 libras, lo cual era muchísimo en la época. Él mismo calculó en su teografía cuánto valía todas sus propiedades y llegó a la conclusión de que alrededor del cuarto de millón de libras del siglo XIX, lo que a día de hoy serían 13 millones de libras, 13 millones de euros, era la propiedad de Darwin, ¿vale? Entonces, vamos a hacer 13 millones de libras frente a, vamos a ver cuánto dinero ganó con sus libros. Estamos hablando de un autor que fue bestseller, es decir, que el origen de las especies en la primera edición se vendió el primer día, que el origen, la extendencia del hombre también tuvo mucho éxito, pues bien, 13 millones propiedades, ferrocarriles, granjas, etcétera, y 10.000 libras lo que ganó en toda su vida con todos sus libros, ¿eh? 10.000 contra 13, es 13 millones, ese es el balance para que se hagan ustedes a la idea. Entonces, claro, Darwin también ofrece una imagen perdida del científico que a pesar de estar especializado, pues tiene como ese pata también en la industria sin convertir, sin prostituir, por así decir, sus textos en favor de esa industria, es decir, estamos ahora mismo en un contexto en el que, pues uno de los grandes debates también estudiantiles y tales, si la universidad debe estar orientada hacia las empresas o no, y si lo que se enseña en las carreras tiene que estar directamente enfocado al mercado laboral o tiene que tener un elemento formativo, ¿no? Las dos visiones, la visión mitificada por completo de la universidad formativa humboldiana y la visión boloñesa de crear trabajadores cualificados para un mercado terciario. Pues bien, lo interesante de Darwin es que al mismo tiempo que él tenía una pata en la industria o en el sector de las finanzas o lo que sea, separó completamente esa parte de su vida de la parte científica de tal forma que se pudo permitir mantener los manuscritos de las anotaciones del Bigel en Barbecho durante casi 20 años y si no llega a ser porque Wallace le anuncia que está a punto de publicar un libro sobre esos mismos contenidos nunca llega quizás a publicarlos. Entonces nos enfrentamos por así decir al ver a Darwin con un hombre que no solamente era bueno sino que hacía buena ciencia porque no digamos no valoraba la utilidad o la comercialización de sus investigaciones frente a la integridad etc. Y frente a otros por así decir genios de la ciencia no tiene ese elemento oscuro es decir Newton como es sabido se dedicó toda su vida a combatir a sus adversarios aparte de que estaba completamente ido de la olla y el 70% de sus textos son especulaciones acerca de la piedra filosofal Galileo era un hombre que estaba al servicio del gran duque de la Toscana como es sabido desarrolló el telescopio tan solo porque tenía utilidades militares y en realidad era una especie como de lame culos de todo el entorno social suyo Einstein aunque era un hombre muy que tiene grandes frases y toda esta movida pues era un misógino tiene una hija legítima que nunca reconoció en fin todo este tipo de cosas o en física aparte de Einstein uno de los grandes uno de los mitos de sustitutivos tiene el mismo problema Feynman el de las famosas conferencias divulgativas acerca de mecánica cuántica pues en sus propios textos ya está reconociendo su filisteísmo su depredación sexual y el hecho de crear una especie como de adolescente presumido el único aquí simplemente vemos una especie de dinámica social muy típica que es que por un lado cogemos a ciertos individuos elevamos la categoría de genios y para posteriormente derribarlos es como un juego perverso de iconodulia y luego posteriormente iconoclastia primero somos crédulos respecto a los iconos y luego los destruimos pues bien Darwin es uno de los pocos que se salva de ese escrutinio es decir cuando uno ve su posición respecto a los temas políticos de su época pues aparentemente siempre estuvo el lado bueno es decir era abolicionista no solamente era abolicionista sino que venía de una familia de abolicionistas el padre de su mujer había creado había acuñado prácticamente la expresión del movimiento cuaquero en Estados Unidos que era acaso no soy también un hombre y un hermano es una expresión que utilizan muchos cuaqueros para combatir el abolicionismo es decir acaso los negros no son también hermanos y hombres y no solamente eso sino que muchos sostienen que la teoría de la evolución no es un desarrollo de la ideología evolucionista se parte de la igualdad se quiere demostrar se parte de la igualdad entre todos los hombres se quiere demostrar esa igualdad apelando a un ancestro común y se llega a la conclusión de que no solamente los hombres sino todos los animales provienen de un ancestro común y se busca la explicación científica de cómo se ha producido la ramificación en géneros y especies bien bueno esto no es del todo así es decir no es cierto que Darwin fuera el primer abolicionista y luego teórico la evolución o lo que se quiera y no solamente eso sino que es completamente cierto que Darwin da una de cara y otra de arena es decir en sus anotaciones hay textos para justificar la esclavitud el proyecto civilizatorio europeo lo que se quiera las anotaciones seguramente más oscuras en términos de lo políticamente correcto tienen que ver con tierra de fuego tierra de fuego como es sabido es la zona al sur de Chile y Argentina por donde está el estrecho de Magallanes que se llama así porque ahí vivían una serie de pueblos que podían conservar el fuego pero no crearlo es decir estaban tan subdesarrollados en términos tecnológicos que no sabían cómo crear el fuego por ese motivo su religión consistía en la religión del fuego que estribaba principalmente en mantener a toda costa los fuegos que tenían entre manos teniendo en cuenta la localización geográfica de esa tribu tenían que mantener siempre un montón de fuegos encendidos por si uno se les apagaba claro eran temperaturas extremas estamos hablando insisto de la zona más pegada a la Antártida del continente americano entonces se llama tierra de fuego porque por la noche lo que se ven son un montón de hogueras encendidas en kilómetros kilómetros y kilómetros de hogueras es una de las religiones más regiones y religiones si se quiere ver así tradicionalmente más incivilizadas el único lugar en el que ninguna el último lugar en ser conquistado por exactamente en América fue ese el verdadero West fue tierra de fuego los norteamericanos llegaron mucho más rápido a California de lo que le hicieron a los argentinos a tierra de fuego en tierra de fuego a pesar de que estaba el estrecho Magallanes que era el único estrecho que conecta el Atlántico con el Pacífico primero intentaron establecer esos españoles pero no fue posible luego posteriormente los holandeses luego los británicos pero nada hasta que no se conquistó mano militar por Argentina pero que tampoco hay grandes ciudades en aquella región no se ha podido hacer nada pues bien Darwin tiene varias anotaciones acerca de los fueguinos que es como se llama a los habitantes de tierra de fuego pues diciendo que se encontraban en la base de la civilización que sentía mucho disgusto ante el sonido de las voces de estos salvajes miserables y además subrayaba pues como era natural que los blancos europeos tuvieran una relación de dominación respecto de esos pueblos tipo los fueguinos entonces nos encontramos con un hombre que aparte de la visión esta como beatífica que se le da pues está lleno de paradojas por un lado es el presunto inventor del mundo moderno pero tenía una vida muy tradicional y convencional como digo no se atrevía a publicar sus textos por miedo a ofender la fe religiosa de su mujer era un hombre cuyos textos se utilizaban para justificar las desigualdades sociales y el racismo pero sin embargo él era un hombre evolucionista reticente de este tipo de movimientos políticos y a pesar de ser autor de un libro que sigue leyendo a día de hoy como texto literario hablamos antes previamente de McGowan y Bayad que celebraban sus dotes literarias pues consideraba que él no tenía unas grandes dotes habilidades geniales sin embargo esta complejidad esta complejidad de Darwin y de su figura perdón por subrear tanto a él a la figura de él pero creo que si no se entiende esto no se entiende nada la visión que nos quieren ofrecer los divulgadores oficiales de darwinismo es mucho más plana y mucho más elemental estoy pensando sobre todo insisto en estos intelectuales que crearon fama en la década de los 2000 que quizás para algunos de ustedes ya ni siquiera son importantes porque están completamente olvidados estoy pensando en gente tipo Richard Dawkins a ver se me está apareciendo aquí Richard estoy en sesión de espiritismo no está muerto pero puede pero puede aparecer estoy hablando de Richard Dawkins Daniel Dennett Steven Pinker Steven Pinker que es un poco más conocido a día de hoy porque Steven Pinker se ha renovado para los debates contra la actividad postmoderna en los años 2010 Richard Dawkins llegó a ser calificado como el rottweiler de Darwin recuperando la expresión que se había aplicado sobre Huxley en el siglo XIX a Huxley se le llamó el bulldog de Darwin porque en Richard Dawkins hubiera sido su rottweiler Dawkins lanzó frases y expresiones que algunos utilizan como fajas de los libros de Darwin tales como estas Charles Darwin realmente resolvió el problema de la existencia el problema de la existencia de todos los seres vivos humanos animales plantas hongos y bacterias Darwin explicó esencialmente todo lo que sabemos sobre la vida lo mismo Daniel Dennett la idea de la evolución de Darwin es la mejor idea que ha tenido nadie en el mundo cosas por este tipo lo interesante y aquí vamos al asunto ya vamos entrando en materia es que según la ideología oficial del fundamentalismo científico la teoría de Darwin no se había llamado así porque por así decirlo lo que diferencia a los artistas de los científicos es que los artistas crean y los científicos descubren y por lo tanto no hay nada de Darwin en la teoría de Darwin eso era algo que estaba ahí antes de que éste lo descubriera tiene tanto sentido llamar a la teoría evolutiva como llamar a América a ese continente que ya existía había gente que vivía allí lo llamaban a Yala lo que se quiera y que además que no lo descubrió Américo Espucio sino que lo descubrió Colón todo lo que se quiera entonces según la ideología oficial del cientificismo no tiene sentido honrar a los científicos del pasado como si fueran generales políticos artistas en la medida en que lo que descubren ya estaba ahí y por tanto no ha sido creado por ellos cualquiera en sus mismas condiciones aplicando rigurosamente el método científico podrían haber llegado a los mismos resultados y esto se comprueba en el hecho de que al mismo tiempo diversos individuos han llegado al mismo resultado filosófico teórico científico Galileo Galileo y Schneider llegaron en la misma época a la conclusión de que el sol tenía manchas de que no era un cuerpo perfecto Leibniz y Newton desarrollaron el cálculo en paralelo Presley y Schiele llegaron a la síntesis del oxígeno al mismo tiempo y en el caso de la teoría de evolución tenemos a Darwin y a Alfred Russell Wallace este elemento de selección digamos este elemento de lo que se conoce como descubrimientos simultáneos arroja todavía más dudas sobre el hecho de que se celebre a Darwin como una figura crucial y que se hable de darwinismo social de darwinismo izquierdas o de derechas pero lo que distingue a Darwin del resto de figuras lo que hace que todavía se siga leyendo El origen de las especies y se debata sobre ese libro como un libro incluso literario frente a por ejemplo los principios de la matemática de Newton es que El origen de las especies está escrito con un cierto cuidado y mimo literario es un libro que al mismo tiempo sienta las bases de una nueva síntesis y unificación científica pero que tiene un carácter divulgativo es más fue recepcionado inicialmente principalmente por sus características literarias George Eliot la famosa escritora británica subrayó que estaba escrito de manera pésima que le faltaban hechos ilustrativos y Freud que celebraba evidentemente el darwinismo como una evolución frente a la que le diga ya subrayó constantemente su torpe estilo inglés lo que es importante subrayar aquí es que escribir libros no era para Darwin una suerte de obligación irritante sino que entendía que uno de los elementos cruciales del desarrollo científico era la persuasión es más las teorías evolucionistas eran conocidas y se habían desarrollado con diversas modulaciones desde mucho antes pero nunca habían encontrado una expresión que al mismo tiempo satisfaciera a la comunidad científica y a la comunidad por así decir al grueso de la opinión pública Wallace como es sabido a pesar de ser el primero en publicar la teoría de la evolución tal y como se conoce de hoy aceptó su posición secundaria en el en el despliegue del darwinismo de manera similar a como Engels asumió una posición secundaria respecto de Marx porque entendía que una idea puede ser descubierta por dos o una realidad puede ser descubierta por dos individuos pero que tan importante como el descubrimiento de esa realidad era la expresión y la manifestación y la promulgación literaria de la idea y es curioso que se haya reivindicado insisto a Darwin sobre cualquier otro contemporáneo de los suyos Huxley Wallace cualquiera de estos incluso Buffon pongamos por caso que en Buffon están las cosas más importantes seguramente de Darwin porque Darwin no era un gran escritor ni un gran literato de hecho se llegó a calificar a sí mismo como una máquina de moler datos en leyes y se quejaba de que su formación crudamente cientificista le impedía apreciar a Shakespeare llegó a decir que Shakespeare era tan intolerantemente aburrido que me causó náuseas claro pensar que Shakespeare donde hay asesinatos tramas triples líos dobles etcétera eso aburrido pues ya indica muy bien el escaso gusto literario que tenía este hombre vamos aunque vamos un poco mal de tiempo quería que esta la exposición de esto del darwinismo si es de izquierdas o derechas empezara con unas concepciones nosológicas y sociológicas de sociología y la ciencia acerca de los orígenes de la filosofía y el pensamiento de Darwin porque sí porque sí porque sí porque creo que es muy importante porque si no se entiende bien cuál es el argumentario del origen de las especies y cómo está construido ese libro no se entiende de dónde surgen las diversas modulaciones tanto de izquierdas como de derechas y que me parece que es tan interesante el elemento político como el elemento no seológico bien la teoría de Darwin se asienta principalmente en sus orígenes sobre tres patas por un lado está la historia natural británica por otra la teología natural también británica esto es la parte menos conocida y menos subrayada de toda esta especie de ateísmo darwinista es decir Darwin fue enterrado en la abedrida de Westminster y con un con un discurso fúnebre en el que se subrayaba cómo este científico había contribuido a desvelar las leyes que Dios impuso sobre la naturaleza bien es decir que la compatibilidad entre entre el entre el mecanismo y el dalguenismo fue perfecta desde la más o menos segunda edición del origen de las especies como será continuación y la tercera pata es la geología de Charles Lyell la famosa geología uniformitaria y la tesis del cambio gradual bien hay dos momentos en la formación de Darwin su formación universitaria y su formación como podemos decir acompañante en el en trayectoria del Beagle él estudió botánica y entomología en Cambridge entre los años 27 y 31 del siglo XIX sus principales mentores eran John Henslow y Adam Sedgwick el interesante de los dos es Henslow porque fue el que le dio a leer sus dos principales influencias filosóficas y científicas John Herschel y von Humboldt Alexander Alexander von Humboldt muchos han subrayado que es el la principal inspiración detrás de las teorías de la evolución de Darwin como sabido Humboldt hizo todo un viaje por la América Española y sus libros están llenos de anécdotas y de compilaciones y catálogos biológicos que luego van a ser muchos reutilizados por Darwin la segunda pata de la formación científica de Darwin es el viaje en el Beagle especialmente las anotaciones que tomó entre marzo de 1837 y septiembre de 1839 donde empiezan las primeras formulaciones de la teoría de las especies y aquí es interesante ver la línea temporal es decir qué viene primero y qué viene después en la la formulación de esa teoría Darwin primero formuló una teoría general de la transformación de las especies luego intentó elaborar una teoría causal de por qué la vida se ramifica por qué la vida se expresa como diversas especies y géneros y viendo que no se avanzaba en ninguna dirección por esa vía reculó y decidió aplicar el principio de población de Thomas Malthus y abordó la diversificación orgánica no tanto desde el punto de vista de la materia cuanto desde el punto de vista de la población seguramente esa es la maniobra esa es la rabona ese es el quiebro crucial del Darwinismo no abordar la teoría la evolución de las especies desde las propiedades intrínsecas de la materia de que la materia se diversifica porque tiene tal principio dinámico sino por razones inerciales que tienen que ver con la teoría de poblaciones poblaciones crecen en proporción geométrica frente a la a la forma en la que crecen o se preservan los recursos de los que se alimentan esas poblaciones bien esta lo de Malthus no es accesorio es decir puede que lo de Malthus Malthus se vea Malthus para muchos el Malthusismo es la teoría según la cual toda especie pero Malthus la fórmula para el caso de la economía política humana en toda economía nos encontramos con un conflicto irresoluble entre los recursos disponibles y el crecimiento de la población bien la población crece exponencialmente frente a unos recursos que como mucho pueden crecer de manera geométrica de tal forma que hay una contradicción irresoluble que tan solo se puede paliar por la vía de la conquista de nuevos territorios o por la expulsión de una población excedente bien el principal problema económico y político para Malthus será la sobrepoblación bien pues este principio la poblacional de Malthus es decir que la población crece exponencialmente frente a unos recursos que como mucho van a crecer geométricamente funciona como una teoría inercial en Darwin aquí me estoy refiriendo a Newton es decir Newton toma el principio según el cual todo cuerpo en movimiento tiende a persistir en ese movimiento uniforme y que lo que hay que explicar no es eso que eso se presupone como un axioma lo que hay que presuponer son las desviaciones respecto de ese movimiento uniforme es decir se parte de una especie de mundo ideal donde no hay rozamiento etcétera y donde los cuerpos en movimiento mantienen su movimiento uniforme y a partir de esa especie de ideal utópico se busca la explicación de lo que sucede la realidad que es que si uno tira esto para arriba o en aquella dirección hay una gravedad hay un rozamiento lo que sea que hace que ese cuerpo se frene bien pues en caso de de Darwin el principio evolucional de Malthus funciona como algo parecido es decir se parte de que la la las la población tiende a estar de manera estable en torno en torno a unos ciertos valores que se corresponden con el crecimiento de los recursos y lo que hay que explicar son las desviaciones respecto de ese de ese axioma de ese principio inercial que se postula como verdadero insisto la principal diferencia que distingue a Darwin de las explicaciones previas es que no explica la diversificación orgánica en base a propiedades dinámicas inherentes o fuerzas dinámicas especiales como ya pasa por ejemplo en la natur filosofía alemana sino que lo explica por la teoría de poblaciones es decir hace un aplicando en muchas ocasiones la economía política británica a cómo funcionan las plantas los animales etcétera bien el concepto central evidentemente es el de selección natural que no está claro en Darwin y esa es la razón por la cual sigue siendo operativo a día de hoy todavía incluso en biología porque en algunos textos de Darwin aparece la selección natural como una descripción estadística que emerge de esa descripción de esos fenómenos poblacionales otros en otros textos la selección natural tiene un carácter casi de fuerza newtoniana en otros casos simplemente es un elemento de propensión lo que está claro es que la selección natural el concepto surge a partir de un paralismo entre la agricultura y el medio ambiente del mismo modo que los seres humanos seleccionan artificialmente a determinadas especies por sus rasgos pues así es como se han criado las razas de perros etcétera y así es como se han ido diversificando las diversas razas así sabemos que se han creado los perros a partir del lobo primigenio del mismo modo empieza a postular Darwin a partir hacia los años 1840 1842 del mismo modo la naturaleza escrita con mayúscula como si fuera una especie de entidad consciente e intencional habría diversificado seleccionado naturalmente a las especies Darwin hizo sus primeros desarrollos en la selección natural con este componente todavía teleológico en los años 40 en el año 42 más o menos interrumpe sus investigaciones hasta el año 56 en ese en ese trayecto publica un montón de libros publica unas observaciones geológicas sobre las islas volcánicas 3-4 volúmenes sobre percebes fósiles y vivos porque esto era lo que le gustaba a este hombre es decir él dijo que nunca había tenido hay frases algo así como nunca ha sido tan feliz como estudiando los percebes este es el tipo con el que estamos tratando observaciones geológicas sobre los arrecifes de coral es decir todo un libro sobre arrecifes de colares cuatro tomos sobre percebes este es el pavo del que estamos hablando cualquiera que se ha abierto un libro suyo ve que hay una una jodienda de anécdotas sobre crisis pero esto en fin a mí literalmente Darwin no me parece nada del otro mundo me parece simplemente un loco acumula datos pero bueno es en el año 56 donde retoma busca darle la sistematicidad teórica a su a su a todo lo que estaba trabajando durante esos años en lo que a día de hoy se conoce como el gran manuscrito de la selección natural que él tituló como libro de la gran especie ahí ese texto inicialmente iba a ser un texto orientado hacia la comunidad académica es decir a un texto que Darwin empezó a escribir con tablas notos a pie de página referencias a otros autores etc y en el que aparte de la selección natural bruta y dura explicadamente pues también se introducían otros elementos como el principio de divergencia etc que han sido recuperados por algunos científicos actuales la cuestión es que Darwin nunca llegó a publicar ese manuscrito lo que publicó era un resumen el origen de las especies es un abstract es una especie de versión divulgativa de ese texto como es sabido Darwin recibe el 18 de junio de 1858 una carta de Alfred Russell Wallace en la que Wallace le explica que ha llegado a los mismos resultados a los que él entra en pánico Darwin llega a la conclusión de que tiene que ponerse a escribir el libro definitivo y lo publica justo el año que viene ese apresuramiento por así decir fue el que salvó a Darwin porque si no hubiera habido ese apresuramiento no hubiera escrito un libro que al mismo tiempo insisto satisface parcialmente a la comunidad de los investigadores y la comunidad de la opinión pública muchos de los científicos de la época objetaron a Darwin principalmente por la falta de evidencia empírica porque la mayor parte de los datos que se ofrecían en el libro no eran datos contrastables sino a veces experimentos mentales cosas que no tenían que ver tanto con los hechos entendidos en el sentido empirista del término pero la razón por la cual prendió fuego y tuvo tanto éxito en la comunidad investigadora era porque unificaba y sintetizaba campos que hasta entonces habían cada uno evolucionado por su lado la taxonomía la paleontología la embriología la biografía la anatomía comparada todos estos campos que aparentemente no tenían nada que ver entre sí de repente se sintetizaban en un solo campo que es una operación muy similar podríamos decir a la que hizo precisamente Newton es decir Newton lo que ofrecía era un gran esquema en la que los trabajos previos de Galileo de Kepler y de bueno y de otros autores parecidos se sintetizaban en un gran en una gran una gran obra por así decir en un gran campo científico disciplinar y aquí es donde entramos en la parte científica más nosológica más interesante es decir cuál era la filosofía de la ciencia que manejaba Darwin es decir con qué criterios de lo que era buena ciencia él se manejaba porque claro a día de hoy se le reivindica por cosas que ni siquiera son suyas es decir la gente presupone que en Darwin estaba Mendel pero no estaba Mendel no estaba por supuesto la genética no estaba el carácter azaroso por así decir es que el paralismo entre Darwin y Newton es calcado es decir igual que Newton decía aquello de hipótesis non-fingo y él presuponía ya la atracción gravitatoria sin querer explicar por qué causa se producía simplemente cuantificándola geométricamente esto Darwin postulaba la selección natural y la sin explicar cómo se producían las diversificaciones por qué motivo de repente a un rinoceronte hace no sé cuántos años le salió un cuerno en la nariz es decir la vía indirecta en lugar de la directa en la explicación de los fenómenos el texto que más influye en Darwin a la hora de desarrollar su concepción de la ciencia fue el discurso preliminar de John Herschel esto me apetece subrayarlo porque tradicionalmente se entiende que la ideología o la filosofía británica por excelencia es el empirismo es decir que acumular datos y ya está las ideas vienen de las impresiones y las teorías científicas serían simplemente una especie como de megacatálogo en el que por inducción pues se han llegado a una serie de principios mínimos que explican muchos fenómenos previamente observados de hecho el principal tema de debate dentro del empirismo británico es el sí es válido el principio de inducción esto es Hume esto está también en John Locke etcétera y si se debe postular sustancias y tal pero en realidad junto con esa filosofía oficial de los filósofos más conocidos los que se explican en la guerra de filosofía John Locke David Hume etcétera hay una segunda corriente que es la de los paratónicos de Cambridge y la de estos autores que vamos a hablar a continuación toda la trayectoria y tradición de la teología natural que se aplica tal cual que se recupera o se rehabilita en el campo de las ciencias naturales este discurso preliminar de John Herschel fue leído por Darwin justo antes de la partida en el Beagle en ese texto Herschel postula que la ciencia de buscar causas verdaderas vera de causa un ejemplo que es exactamente el mismo objetivo que había postulado Newton en la tercera de sus reglas de razonamiento de la filosofía con objetivo de la investigación científica esas causas a juicio de Herschel eran causas al mismo tiempo necesarias es decir sin ellas no se hubieran producido los efectos activas es decir que no son simplemente descripciones digamos aproximadas convenciones etcétera y deben ser responsables de esos efectos es decir un ejemplo de causa no verdadera para para esto para Herschel sería pues la doctrina del homo economicus es decir tú no te casaste con tú no te casaste con tu esposa porque hiciste un cálculo de utilidad y viste que te salía a cuenta en términos reproductivos y también fiscales y demás bien las causas verdaderas a las que debe aspirar el científico para no hacer simplemente una explicación plausible sino explicar los fenómenos no solamente salvar los fenómenos sino explicarlos es apelar a causas que son necesarias activas y responsables esas son las tres características que deben tener las causas postuladas por los científicos a la hora de explicar ciertos fenómenos vale junto con Herschel la segunda influencia más importante de Darwin y esto no se suele sobrellar habitualmente es un reverendo o el reverendo William Willell y aquí esto como veis esta segunda parte de la exposición simplemente es una refutación de la parte previa es decir Darwin como gran ateo y tal nada que ver sus principales referentes y científicos incluso y filosóficos están en el campo de la religión para Wewell la investigación científica también tenía como objetivo descubrir esas cosas verdaderas pero a través de un método que estribaba en la unificación de fenómenos dispares lo que diferenciaba a la ciencia respecto de la ideología podríamos decir actualmente es que en la ciencia varios fenómenos son unificados en una sola consistencia de las inducciones esta es la expresión que utilizaba Wewell una gran concepción mental unificaba diversos fenómenos volvemos otra vez a Newton los ejemplos todos los saca siempre de Newton los sacan de Newton estos filósofos pero no Newton entendido como un gran empirista que es como lo leyeron equivocadamente y retorcidamente los franceses sino Newton como un gran especulador es decir un tío que no se fija en como ese planeta gira por aquí sino que empieza con descripciones de cuerpos siguiendo una geometría de Euclidia en los principios de la matemática y a partir de esa descripción de inercial insisto de fuerzas y tal luego va llegando poco a poco los fenómenos introduciendo las variaciones respecto de ese de ese mundo creado puramente conceptualmente ¿bien? vale entonces son los dos basamentos nosológicos de la teoría de la concepción de la ciencia emic de Darwin es decir por un lado la importancia de las cosas verdaderas que son necesarias activas y responsables y por otro lado la importancia de las síntesis es decir que la contribución de un científico sabemos que una teoría científica es mejor que otra porque unifica más fenómenos bajo una sola explicación porque conecta fenómenos que hasta entonces se pensaban que estaban desconectados pues el mundo suplarunal y el sublunar el movimiento de los planetas con el movimiento de los cuerpos en el planeta tierra este tipo de cosas ¿bien? junto con ese elemento podemos decir nosológico hay un elemento que no deja de ser importante teniendo en cuenta el libro del que estamos hablando que es el elemento retórico es decir lo que tiene interesante y lo que hace que Darwin se haya mantenido y preservado como una influencia y como un autor popular es que el texto está escrito de tal forma que uno no se enfrenta a las tesis más discutibles hasta el final a día de hoy evidentemente la evolución en principio no debería ser discutible salvo para ese 40% de estadounidenses 73% de sudafricanos la estructura retórica del origen de las especies no es baladí por lo que hemos dicho previamente no es un texto orientado a la comunidad investigadora y académica es un texto de divulgación escrito deprisa y corriendo por la urgencia de que Wallace había llegado a las mismas conclusiones la teoría de la selección natural de hecho no se expone hasta el capítulo 4 y los primeros 3 capítulos lo que se expone y esto es crucial para la recepción política de Darwin eran tesis o hipótesis que ya habían sido avanzadas y que eran conocidas por la mayor parte del público victoriano de la época por ejemplo la idea de la variación natural o la teoría la teoría del aumento poblacional de Maltus dar forma que se iba poco a poco preparando al lector para luego darle la sorpresa y presentar la selección natural como la explicación a través de causas verdaderas que sintetizaba y unificaba todos esos campos ¿bien? entonces el primer capítulo así capítulo por capítulo te suelo explicar los primeros cuatro que son los esenciales luego a partir del sexto empieza con unos líos de si el ojo precisamente lo del ojo a partir del quinto capítulo que es donde cierra la argumentación más teórica nos encontramos ya con el Darwin estudioso de Percebes es decir tal cual montón de datos para contrarrestar objeciones anticipadas por él ¿bien? entre ellos este tema de que la selección natural no podría haber seleccionado a través de cambios infinitesimales órganos complejos como el del ojo lo del ojo viene desde aunque se ha presentado en la edición inteligente actual viene desde la época de los antiguos ¿bien? el primer capítulo básicamente es la exposición de la selección artificial tal y como se conoce en el campo de la agricultura y de la ganadería etcétera en el segundo en el segundo capítulo seguramente el más interesante en términos filosóficos porque en el segundo capítulo lo que hace Darwin es criticar la teoría lineana de las especies y los géneros y este es el elemento y aquí entramos en la parte ontológica si se quiere de Darwin y de lo que es la revolución darwiniana yo creo que en filosofía se hace mucho hincapié a ver cuántos hay de filosofía aquí que levante la mano vale pues en filosofía no tantos como pensaba pero esto es lo que mola porque hablar al público de filósofos a veces es un poco duro entonces la la como he sabido en filosofía siempre se subraya la la revolución copernicana o kantiana que muchos en realidad dicen que es una revolución kantiano-tolomaica porque lo que hace Kant es poner de nuevo al ser humano en el centro del universo un más importante casi que esa revolución copernicano-kantiano o kantiano-tolomaica es la revolución podemos decir darwiniano-bufoniana que se produce en el campo de la biología donde hay una transformación completa y total del concepto de género y de especie un concepto que como cualquiera que ha visto un vídeo mío vuelvo otra vez a esa referencia youtubera pues sabe que me da le estoy dando vueltas últimamente bastante tradicionalmente los géneros se entienden en términos parecidos a los que había planteado Porfirio Aristóteles pues un género es una clase dentro del cual los individuos se definen por diferencias específicas así dentro del género homo tendríamos la especie homo sapiens que es un tipo de homo con la característica distintiva de la sapiencia o de la inteligencia bien de tal forma que los géneros se definen por así decir por enumeración el género homo consiste en el homo sapiens homo erectus que es el homo que es el homo ser homo es ser o bien o homo erectus o sapiens o tal o cual y que es homo sapiens pues es tener por un lado el género próximo del homo sumado a la diferencia específica del sapiens esa definición porfiriana que es clasificatoria que por así no introduce el elemento temporal se contrapone a otra concepción de los géneros y de las especies que es la que Gustavo Bueno denominó plotiniana esta es una taxonomía un poco equívoca porque en plotino en realidad no está esto Gustavo Bueno lo llamó contrapuso los géneros porfirianos a los plotinianos para que quedaran dos nombres o dos adjetivos próximos temporalmente es decir porfirio era discípulo de plotino entonces para que no quedara tan raro de llamar géneros porfirianos y géneros bufonianos o bufonescos que hubiera sido peor pues prefirió llamarlos géneros porfirianos y plotinianos los géneros plotinianos pero los géneros plotinianos no surge o no emerge o no cuaja como género como forma de comprensión de la realidad hasta 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 bufón es decir que el género no es simplemente una clase que se define en virtud de sus especies y sus especies circularmente en virtud de la clase o el género en la que participan los géneros como su propio nombre indica son generadores los géneros se definen por de dónde provienen en términos temporales e históricos es decir lo que introduce presuntamente plotino pero en realidad bufón es el elemento temporal en la generación de los géneros valga la redundancia y así se solventa el típico círculo vicioso en el que entramos cuando definimos algo por simple numeración ¿qué es el planeta Tierra? no ¿qué es la Tierra? un planeta ¿y qué es un planeta? Marte Mercurio Venus la Tierra entonces como se ve en última instancia lo que se va a definir está en la propia definición cuando uno introduce el vector temporal el Homo sapiens no es simplemente un Homo no se define como Homo porque surgieron todos los Homos al mismo tiempo sino porque proviene de otros Homos que a su vez provienen de ciertos homínidos que provienen de ciertas especies de monos ¿bien? entonces esa es la revolución genuinamente filosófica que se concreta en Darwin pero que está en Buffon definir las especies no en términos porfirianos sino plotinianos Buffon hizo una distinción en el siglo XVIII hizo una distinción muy clara entre las especies naturales definidas por elementos como el cruzamiento fértil y las variedades artificiales que son definidas por rasgos morfológicos o cosas parecidas ¿bien? lo que definen las especies para Buffon no son una serie de atributos locos como el caso de la sapiencia el raciocinio la cultura es que te puedas reproducir lo que tú eres de la especie Homo sapiens y no de la especie de tu burro porque por mucho que provuques con tu burro no te vas a quedar embarazado de tu burro ¿bien? eso es lo que define es un nominalismo extremo es decir al final lo que se está y esta es la parte filosófica potente de Darwin podemos decir ¿no? es decir lo que Darwin está negando es que los universales existan en re los universales existen en todo caso y ni lo tempo lo iba a decir para seguir con el latinismo pero no tiene sentido es decir los universales se extienden en el tiempo es el hecho de que unos géneros vengan de otros que los géneros sean generadores y generen generaciones por seguir con el trabalenguas lo que hace que unos sean géneros y otras especies y que vengan unos de otros entonces se introduce por así decir en Darwin se plantea bueno en Darwin en Buffon estamos diciendo se plantea por primera vez la posibilidad de un esencialismo no sustancialista y esto es lo esencial la historia de la filosofía moderna se puede entender y así es como la entendió en parte Zubiri como una separación y segregación paulatina a los conceptos de sustancia y de esencia que en Aristóteles se expresaban con la misma palabra usía la usía primera y la segunda siempre hay el grande todo el debate de los escolásticos acerca del concepto de usía y el de hipóstasis pues bien y el de hipocémeno ni toda la movida aquella ¿bien? pues bien lo característico y distintivo de la época moderna es que se entiende que las especies pueden mantener una esencia sin que exista una sustancia y solventando el problema de los orígenes es decir si todo huevo presupone una gallina previa y toda gallina viene un huevo ¿qué vino antes? ¿el huevo o la gallina? al introducir ese elemento temporal de que la gallina en realidad viene del pterodáctilo o de cualquier otra especie parecida y que de dos pterodáctilos puede salir una gallina y que la gallina se define como especie porque por mucho que se reproduzca con otros pterodáctilos no va a salir progenie esa definición temporal de los géneros es la genuina revolución ontológica de Darwin ¿bien? que está en bufón que debería llamarse bufonesca o bufoniana pero el pobre hombre pues tenía un mal apellido para ponerse en castellano lo interesante insisto es que Darwin toma parte de esa tradición bufoniana donde las especies no se definen por una serie de atributos de todos los seres humanos son seres racionales no, no los seres humanos pertenecen a una especie porque si se reproducen entre sí generan progenias ¿estás decirlo como eso? es decir se elimina de una sola se elimina ese sustancialismo que presuponía el mantenimiento de una sustancia a lo largo del tiempo con unas características bien definidas etcétera ¿bien? pudiendo diferenciar lo accidental de lo sustancial lo sustancial en Sócrates es que es un ser racional lo accidental es que sea griego hay una esencia que se va modulando históricamente y de ahí todos los análisis más interesantes en términos filosóficos son los que toman en cuenta esta distinción si no se toman en cuenta esta distinción entre géneros porfirianos y plotinianos no se avanza yo creo ni un solo paso en la filosofía actual eso es así y esto está en Darwin Darwin además subraya que las variedades artificiales pueden dar origen a nuevas especies es decir lo que introduce Darwin es subrayar todavía más el elemento por así decir temporal histórico entendiendo que ciertas variedades que ciertas variedades que no pueden ser quizás no pueden tener un cruzamiento fértil con especímenes de la misma especie quizás pueden dar nacimiento a otras especies a otros géneros el capítulo tercero es el más el más asequible para los contemporáneos de Darwin es en el que se explica el maltusianismo esta idea de que por un lado los recursos crecen geométricamente mientras que la población crece exponencialmente con lo cual hay un límite al crecimiento que tiene que ver con esa disponibilidad de recursos lo que hace Darwin es generalizar esa economía política clásica que está en Maltus pero que también está en algunos autores de la época muy criticados por Marx y lo aplica al campo natural donde en lugar de haber puramente población y recursos pues estamos hablando de una compleja red de relaciones entre especies donde hay relaciones de depredador-presa de parásito-huesped y de red alimenticia y este tercer capítulo la jodienda este es el tercer capítulo que era el más sumible por los contemporáneos y en el que muchos de hecho lectores se quedaron porque lo que venía después era lo más duro que es el cuarto capítulo donde se introduce finalmente la selección natural y ahí es donde no queda claro por lo menos en la primera edición de la selección natural si se trata de una causa eficiente o final de un resultado emergente o de una pura descripción es decir si estamos ante una genuina fuerza causal una propiedad estadística o una propiedad de las poblaciones esto es lo que que todavía se sigue debatiendo a día a día igual que todavía estamos con lo de las ondas gravitacionales y toda la pesca que ya los dos grandes científicos del mundo anglo Darwin y Newton no quisieron postular la hipótesis y le entregaron el marrón a sus discípulos y demás creando por lo tanto la posibilidad de reproducir el esquema disciplinar ad infinitum lo interesante del origen de las especies y aquí ha terminado con la exposición de los cuatro capítulos centrales del origen de las especies lo interesante del origen de las especies es que es un libro que Darwin fue modificando conforme conforme se le iban planteando objeciones y todo el debate que se generó en torno al suyo como hemos dicho previamente él nunca respondió directamente a ninguno de sus objetores para eso tenía a su bulldog Huxley pero sí que iba introduciendo pequeños cambios bastante perceptibles iba a decir imperceptibles pero eran muy perceptibles y todo el mundo los percibía así por ejemplo ante la crítica de que las formulaciones de la selección natural todavía siguen presentando a la naturaleza como una especie de madre protectora y benévola etcétera en la tercera edición del año 61 él va poco a poco minimizando el lenguaje el lenguaje intencional el lenguaje teológico sobreviendo que hablar de selección pues es una mera metáfora que en vez de selección debería haber llamado de haber utilizado la palabra preservación en la quinta edición la de 1869 ya directamente incluye como término sinónimo selección natural y supervivencia el más apto survival of the fittest que era una expresión acuñada por Herbert Spencer el padre del dragunismo social de hecho esto lo hizo por recomendación de Wallace Wallace en el ejemplar que tenía de origen de las especies cada vez que aparecía la palabra selección natural la tachaba y ponía por encima supervivencia los más aptos bien entonces junto con junto con junto con esos junto con esos cambios cruciales para la para la recepción de derechas de 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 Darwin tenemos también otro cambio en la segunda edición del año 1860 que era la incorporación de citas de la teología natural en el frontispicio del libro así como la inclusión de una pequeña cláusula cuando se hablaba de la selección natural siempre indicando que era una selección natural creada por el creador creador con mayúscula que de esta forma permitiendo que su libro fuera mucho más aceptable por toda esa clase nobiliaria y burguesa que ante la primera edición se había indignado aquella famosa frase que se atribuye a una señora acomodada del siglo XIX de tal vez la teoría de la evolución sea verdad pero que no se entere la servidumbre que no se entere la prueba de que esto es así bien este es el libro este es el libro crucial de la imaginario de Darwin como gran científico vamos al que es crucial para la recepción que aquí nos interesa aunque ya estamos llegando al final más o menos de esta exposición que es la política el libro crucial para la recepción política de Darwin es la extendencia del hombre un libro publicado en el año 1871 en el que Darwin finalmente expone sus conclusiones acerca de la evolución humana el origen de las especies se queda en el límite animal no pasa a explicar o aplicar la teoría de la evolución a los seres humanos aunque sugiere ciertas cosas y todos sus discípulos los Huxley Assa Gray Assa Gray por cierto pequeña anécdota Assa Gray el principal de algunista estadounidense es el autor en el que se basa el pseudónimo de Assa Gray la actriz porno no sé cómo llegó a conocer a este tipo Assa Gray que es como el Huxley estadounidense y de ahí tomó el pequeña nota pie de página pajillera a esta conferencia y Heckel en Alemania digamos que Darwin delegó en esos discípulos la aplicación de la teoría de la evolución al ser humano pero ya en el año 71 pues animó a exponer a aplicar su teoría al campo humano introduciendo un segundo elemento de selección junto con la selección natural lo que Darwin introduce como un elemento central de la adaptación biológica en su libro La descendencia del hombre es la selección sexual es decir la selección de ciertas hembras por ciertos machos o viceversa esta selección sexual explicaba ciertos elementos que no se pueden explicar en términos puramente adaptativos es decir la cola del pavo real aparentemente eso no tiene o sea quiero decir si tú extiendes esa cola es como una diana para los depredadores ¿no? ¿qué función adaptativa tiene a la hora de sobrevivir la selección la cola esta del pavo real? ninguna pero sí que la tiene para esa forma secundaria de selección que es la selección sexual es decir no solamente es importante sobrevivir sino que también es importante transmitir reproducirse lo que posteriormente se traducirá al lenguaje genético como la transmisión del genoma pero esto insistamos en que Darwin no lo tenía es decir aquí Darwin estaba bailando sobre el vacío lo postulaba postulaba que junto con la selección natural operaba una segunda selección que era la selección sexual y era lo que explicaba ciertos fenómenos que parecían ridículos en términos de pura adaptación al ambiente como los colores brillantes de las especies las estructuras aparatosas de los pájaros etcétera y la explicación de la conducta humana en el caso de Darwin estaba principalmente atravesada por esta selección sexual era como él explicaba los rituales culturales etcétera junto con ese elemento esa diferenciación ese elemento novedoso de la selección sexual Darwin también presenta en la extendencia del hombre y en su libro sobre las emociones una teoría ética interesante que engarza con otra tradición filosófica británica olvidada además del bueno no tan olvidada que es la teoría del sentido común escocés estamos hablando de Adam Smith Hume estos son más conocidos sobre todo el que más influyó en Darwin era McIntosh y también en parte John Stuart Mill según la teoría del sentido moral la conducta ética no depende tanto de los principios pero tampoco de las consecuencias sino más bien de ciertas intuiciones sensaciones sentimientos bien que se requieren pues para la interacción social hay un sentido moral innato que es lo que nos lleva a cobrar conciencia del valor ajeno y que explica fenómenos como el altruismo que no se pueden reducir a una pura búsqueda hedónica del placer o de evitar el dolor bien frente a la teoría del cálculo racional o la teoría por ejemplo del deber moral kantiano la teoría del sentido común lo que explicaba era la conducta moral apelando a principios pues como la aprobación social cosas de este tipo pues bien Darwin derivaba directamente estas intuiciones y sentidos morales de la extendencia biológica los instintos morales no serían sino instintos biológicos refinados en el que la especie favorece la conducta altruista precisamente precisamente porque no apelando a cuestiones genéticas sino por la supervivencia del grupo para Darwin los conflictos morales surgen cuando por un lado entra cuando hay un conflicto entre la supervivencia individual y la supervivencia grupal el altruismo no se entiende sin esa referencia a la supervivencia grupal en contra del beneficio individual inmediato claro esta este fue el libro que realmente generó toda la controversia de Darwiniana aquí es donde empieza ya toda la polémica ciencia religión etc porque muchos lo entendían como un relativismo es decir frente a muchos que a día de hoy esto es divertido porque muchos se agarran a Darwin para para criticar al postmodernismo o lo que sea o para precisamente construir un fundamento sólido para desarrollar una biología una psicología evolucionista o lo que se quiera pero cuando cuando se publicó claro como Darwin le daba más importancia sobre todo a la adaptación al medio ambiente pues se podía llegar a la conclusión de que dependiendo del medio ambiente pues habrá diversos valores éticos y que no es lo mismo la ética en Rusia donde hacen unas temperaturas gélidas durante todo el año que en Colombia en Cuba o en Ecuador es decir que a diverso medio ambiente o diversa sociedad diversos principios éticos y que cada es decir es una justificación si se quiere ver del relativismo del multiculturalismo de todos los grandes fantasmas de la derecha a día de hoy es más toda la filosofía moral posterior a Darwin se ha obpeñado en combatir el relativismo que venía de la mano de la aplicación de la teoría de evolución a la ética es decir Moore con su famosa falacia naturalista y distinción entre el ser y el deber ser no estaba sino criticando a Hebert Spencer que como hemos dicho es acuñador de la expresión de los más aptos y el padre del darwinismo social Moore de manera célebre en los Principia Ética del año 1903 lo que hace es subrayar que la mayor parte de los moralistas incurren en una falacia al intentar saltar del ser al deber ser esto es lo que se suele contar cuando se habla de la falacia naturalista esto no es así en realidad es decir para Moore no había una distinción clara entre el ser y el deber ser pero así es como se recibió a Moore ¿vale? esto es una cosa muy difícil de explicar pero vamos a quedarnos con la expresión básica no se puede saltar del ser al deber ser son dos campos excluidos y por lo tanto que determinados rasgos sean beneficiosos para cierta adaptación no significa que deban serlo y que por lo tanto sean aprobables insisto la mayor parte de los teóricos morales contemporáneos del siglo XX han construido su universalismo ético por oposición al darwinismo moral o social que emanaba del libro la descendencia del hombre ¿qué pasó con la recepción de darwin nada más publicar sus obras? aquí quisiera centrarme en tres contextos nacionales Francia Alemania y el mundo anglo y ya voy cerrando entrando en la diferenciación entre derecha e izquierda justamente explicando esto ¿bien? en Francia es interesante ver cómo darwin fue recibido en el contexto del positivismo comtiano por un lado comte y sus positivistas afines estaban posicionados a favor del darwinismo porque lo veían como una evolución y un desarrollo por encima de la teología natural pero por otro lado el tipo de razonamientos y la forma de explicación de darwin era considerada poco positivista por estos autores una de las cosas que se suele sobrellar acerca de la biología de la teoría evolutiva es que no se ajusta a los patrones de cientificidad del positivismo ni siquiera tampoco del positivismo lógico expresado por ejemplo en un Karl Popper Popper en sus textos de manera célebre negó a la biología a la teoría evolución un carácter científico porque si para Popper lo característico de la ciencia es que permite producir predicciones que pueden falsar la teoría la teoría evolución no predice nada es decir ¿qué fenómeno? ¿cómo va a mutar el ser humano de aquí a 10.000 años? o 50 o 100 da igual ¿cuál va a ser la selección natural de aquí a 100 años? no es una especie de reconstrucción retrospectiva un cuentecito casi panglosiano de ah si el tiranosaurio rex tenía las patitas será porque tenía alguna función adaptativa si el rinoceronte tiene eso será porque tiene una función sexual si en Papua Guinea hace en tal rito macabro será porque tiene algún tipo de función no entonces como una especie de explicación retrospectiva de fenómenos ya conocidos pero no hay ningún tipo de control predictivo experimental a futuro los científicos los biólogos los teóricos de la evolución no trabajan en un laboratorio bueno ahora sí porque tienen la nosíntesis mendeliana y toda la pesca no trabajan en contextos experimentales con capacidad de predicción a futuro por lo menos tal y como se comprendía la teoría de la evolución en el siglo XIX y a comienzos del siglo XX que fue cuando escribió principalmente sus obras Karl Popper entonces por un lado en Francia el contexto comptiano favorecía la recepción de Darwin como caballo batalla anticlerical pero por otro lado su ciencia y su filosofía se consideraba excesivamente especulativa vinculada con la natur filosofía alemana en Alemania por el contrario encontró un terreno perfectamente abonado que venía de un montón de teorías acerca de la evolución de las especies que estaban en Leibniz y que se ajustaban perfectamente a la concepción dialéctica progresista y tal que posteriormente estaba en Fichte o en el propio Hegel es más el principal el primer aplicador vamos a decirlo así de Darwin en el campo de la política es un alemán es Ernst Heckel Ernst Heckel que fue un biólogo muy importante del periodo Guillermino utilizó la teoría darwiniana como un arma de combate contra el catolicismo de hecho el darwinismo se incorporó a la batería de argumentos y de posiciones filosóficas y científicas de la llamada Kulturkampf bismarckiana como ha sabido Bismarck cuando se produce finalmente la unificación de Alemania cree que es importante unificar la cultura de esos diversos principados reinos etcétera que hasta entonces habían sido independientes y lanza toda una Kulturkampf que consiste en la construcción de una ideología nacional alemana por contraposición sobre todo al catolicismo y es en ese contexto donde se recuperan muchos mitos de la leyenda negra anticatólica pero también se construyen nuevos y entre los nuevos están muchos de los recuperados por Dawkins pero que están previamente en Heckel es interesante leer libros de Heckel como el de la historia natural de la creación o antropogenia de años de cuatro porque en ellos están muchas de las posiciones de autores tipo Dawkins o compañía vamos al caso anglosajón claro en el caso anglosajón lo de Darwin fue prácticamente una religión con todos sus íntimos convertidos a la teoría de la evolución de esas especies Malthus Galton Spencer y compañía pues constituyeron el núcleo duro de lo que a día de hoy se conoce como el darwinismo social expresión acuñada en el año 77 pero que no se utilizó en el sentido que actualmente se conoce hasta la década de los años 1910 o por ahí sin embargo el libro crucial que crea la mitología del darwinismo social se publica en el año 44 por el autor Richard Hofstadter en contexto de la segunda guerra mundial y tenía como objetivo principalmente el libro se llama el darwinismo social el pensamiento americano tenía como objetivo mostrar las afinidades que había entre el pensamiento nazi y cierto pensamiento neoliberal podemos decir a día de hoy expuesto por gente como Andrew Carnage Carnegie y compañía Andrew Carnegie el filántropo el del Carnegie Hall es decir vamos a esto importante tenerlo en cuenta el término darwinismo fue acuñado por Huxley en el año 61 igual que el término marxismo fue acuñado por Engels y Marx no lo aceptaba yo no soy marxista que dijo Marx en francés pues del mismo modo se podemos decir que Darwin no era darwinista como estamos viendo darwin creía en la cierta teleología hizo ciertos cambios avanzó retrocedió introdujo a veces ciertos términos que cambió hay 6 ediciones de la origen de las especies cada uno con su pequeño matiz cambio que es crucial aparte de todo el bloque de las anotaciones los cuadernos y por ahí tienes un marasmo de posiciones a cada cual más antagónica es decir darwin presenta aunque darwin se quiso equiparar a Newton el autor con el que quiere equipararlo es Marx porque igual que hay marxistas para todos los colores están los republicanos los estatistas los un poco anarquizantes los hay de todos los colores los que subrayan la teoría de la alienación los que les gusta el programa de Gota los de los manuscritos del 56 los de los igual que hay de la segunda la edición francesa igual que hay mil marxismos a cada cual más delirante también hay mil darwinismos por esta hay más razón se trata de autores en cierto modo que no que no tienen esa pretensión de crear bueno en Marx un poco sí crear escuela y que por sus aliados gracias a sus bulldogs llegan a convertirse en grandes figuras de referencia en su propio campo vale pero vamos a esto Herbert Spencer no se llamaba asismo darwinista social fue Hofstadter en el año 44 quien incluye y convierte prácticamente sinónimo a Herbert Spencer con darwinismo social construyendo un imaginario de lo que sería Herbert Spencer que no se corresponde con sus propios libros ¿por qué Herbert Spencer? Herbert Spencer fue sin más el filósofo más más influyente importante de Gran Bretaña de finales del siglo XIX después de la muerte de John Stuart Mill realmente en el periodo que va desde los décadas de los 60 hasta finales del siglo XIX todo ese periodo está copado por por Spencer Herbert Spencer que a día de hoy creo que no se explica en las facultades de filosofía salvo que lo explique yo en época sin embargo vendió del orden de un millón de ejemplares en vida estando el vivo lo cual era una locura por aquel entonces su influencia era tal que el día de su muerte el parlamento italiano decidió suspender la sesión para conmemorar a ese gran pensador que ni siquiera era la nacional es decir imaginaos a día de hoy que morirá es la bojille que acaso el parlamento italiano o portugués o español diría vamos a poner un día de luto porque no o sea pero ese era el nivel de conocimiento o de popularidad que tenía Spencer Spencer era un filósofo autodidacta que que acuñó esta expresión de la supervivencia de los más aptos y que lo que hizo fue aplicar la metáfora maltusiana del crecimiento ya lo hemos dicho exponencial y geométrico al conjunto del organismo social el organismo social era el título de su libro fundamental el más conocido del año 60 en el que lo que hacía era básicamente comparar la sociedad con un organismo vivo afirmando que el mismo que los organismos vivos evolucionan a través de la selección natural la sociedad va aumentando de complejidad en Herbert Spencer no nos encontramos esto es importante sobrellarlo no nos encontramos con la típica retórica nazi eugenésica de la herencia adaptada adaptativa de los caracteres etcétera que ni siquiera estaban los nazis por cierto sino que el organismo social tal y como se expresa si se quiere expresar en Spencer tenía más que ver con un cierto la Sefer en el que se entendía que conforme las sociedades van avanzando y progresando se van volviendo más complejas y van pasando de la violencia característica de la sociedad clerical militar a los acuerdos voluntarios de la sociedad industrial desarrollada es que el organismo social en este sentido del término entendido como preferencia por la Sefer comprender la sociedad de manera orgánica y valorar el altruismo frente a los impuestos que era la posición básicamente de Herbert Spencer esto sigue vivo a día de hoy hasta el punto que preparando esta conferencia me acordé que el texto más elogioso que yo he leído nunca en defensa del organismo social se encuentra sin mencionar nunca la categoría en los enemigos del comercio de Antonio Escotado Antonio Escotado en el segundo tomo de los enemigos del comercio hace un elogio increíble de Carnegie y de todos los grandes multimillonarios de la época llamada Gilded Age de la época no sé cómo se traduce Gilded Broncinia o Gilded es como no sé cómo se traduce la época dorada vamos a llamarla así de finales del siglo XIX cuando se crearon todas las grandes riquezas multimillonarias en Estados Unidos con el desarrollo del ferrocarril etcétera pues bien Andrew Carnegie uno de los grandes millonarios de aquella época está considerado el principal introductor del espenserismo en Estados Unidos pues bien ese espenserismo lejos de expresarse bajo la forma de de una creencia en la en la en la herencia de las características ya sean genéticas o culturales se expresaba bajo la forma de la filentropía entendiendo que también los el talento puede estar situado en las capas más bajas de la sociedad y que si no se crean hospicios institutos becas etcétera pues la gente que proviene de la clase baja que tiene talentos y quizás tiene los genes para convertirse en grandes figuras del futuro quizás no se pueda desarrollar por decirlo rápidamente por darwinismo social podemos entender dos cosas una es el trampantojo de Richard Hofstadter que es quien creó la categoría y otro es la realidad concreta de Spencer Carnegie y todos estos que combinaban el un cierto darwinismo con un indeterminismo biológico para 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 Spencer igual que para Darwin el hecho de que tus padres sean inteligentes y talentosos y esforzados y disciplinados no determina necesariamente que tú lo vayas a ser ¿vale? es más esta ideología del determinismo biológico directo no era algo propio de la ideología de derechas neoliberal de finales del siglo XIX sino más bien de los intelectuales de izquierdas es en el naturalismo por ejemplo de Zola que básicamente acuña el concepto intelectual en su famoso Yakuza donde aparece esa idea de que tú estás condenado a repetir el destino de tu padre en toda la serie la saga de los Rullón Marcuar cualquiera que la haya leído sabe de qué va lo que nos encontramos es una denuncia de la época industrial y del capitalismo subrayando como lo que le pasó a tu madre que fue violada hace cuatro generaciones a tu madre bueno una madre hace cuatro generaciones lo que le pasó a tu bisabuela o a tu tatarabuela hace cuatro generaciones te sigue influyendo a ti porque se siguen heredando ciertos elementos incluso adquiridos propios del entorno es esa visión determinista tanto social como biológica la propia de la izquierda esto es interesante subrayarlo porque claro cuando hablamos de izquierda y derecha presuponemos no podemos entrar en este tema presuponemos que la izquierda y la derecha están dadas en hilo tempore que esto viene que es súper fácil de determinar qué es izquierda y derecha en cada periodo que son unas definiciones que en todo caso se pueden ir modulando pero interesante es ver como lo que entonces se entendía por un pensamiento de izquierdas como podría ser el de naturalismo de Zola estaba asociado con un determinismo biológico que servía a modo de denuncia de los males del capitalismo y de la sociedad industrial que sin embargo no se hallaba en la ideología de un Richard Hofstadter o de un Spencer que sí que tomaban a Darwin por su carácter metafórico para Spencer la sociedad industrial era más compleja y estaba más perfeccionada que la sociedad clerical militar porque permitía la competencia entre las diversas clases frente a la sociedad clerical militar que crea castas donde es muy difícil pasar de un estrato a otro la sociedad industrial presuntamente al basarse en el propio talento el esfuerzo y el acuerdo voluntario permitiría que uno se fuera imponiendo poco a poco sobre sus congéneres es decir que hubiera una supervivencia genuinamente de los más aptos no simplemente de los mejor colocados bien o de los mejor enchufados junto con este darwinismo social que no hay que confundir con el más perverso pseudo-nazi etcétera está la otra vía eugenésica en el que sí evidentemente Francis Galton el primo de Darwin pues planteó que las instituciones sociales del incipiente estado de bienestar como podía ser bismarckiano estaban permitiendo que los seres humanos inferiores sobrevivan y se reproduzcan a niveles más rápidos que los seres humanos que resultan superiores de las clases acomodadas Darwin es interesante ver como sí que leyó y subrayó con interés los teorías de su primo de Galton incluso dedicó un cierto fragmento de la distendencia del hombre a comentar las teorías de Galton ahora bien ni Galton ni Darwin abogaron por políticas eugenésicas negativas más bien por políticas eugenésicas positivas es decir no tanto castrar a los enfermos mentales o discapacitados o tal sino más bien promover que determinados individuos con ciertas características talentosas y generadas genéticamente pues vayan reproduciéndose para mejorar y perfeccionar la especie y este en realidad este darwinismo social con sus dos variantes la más neoliberal se quiere y la más estatista que aunque como digo tanto Galton como Darwin como Spencer eran bastante anti estatistas los tres no hay que confundir este darwinismo social típicamente anglosajón con las teorías que se volvieron hegemónicas en Alemania y que aunque tenían cierta relación con Darwin en realidad era más bien de antagonismo respecto de este científico estoy pensando principalmente en Nietzsche es decir en cómo Nietzsche es recibido por los nazis y con la teoría del superhombre etcétera bien Nietzsche si bien es cierto que aborda la idea de la selección artificial con todo el tema de la crianza del ser humano una cosa que ha sido luego recuperada posteriormente por Peter Sloterdijk él opuso su concepto de la voluntad de poder a la idea de la adaptación al medio ambiente a juicio de Nietzsche los más aptos no son los que mejor se adaptan son los que imponen su voluntad de poder una voluntad de poder que no se expresa necesariamente siempre bajo la forma de la salud sino también de la enfermedad y aquí entramos en cómo Nietzsche entendía que había una relación directa entre la salud y la enfermedad es decir el tuerto tiene un ojo menos pero verá mejor con el otro ojo el que está ciego verá más profundamente su interior el que está enfermo tendrá la oportunidad de estar solo y por lo tanto de ser más sabio y prudente y cómo la enfermedad y la salud se van retroalimentando esta es por lo menos una lectura yo creo que es legítima como hay varios filósofos en la sala se puede discutir y ya sé que de Nietzsche aquí puede opinar quien quiera y hay mil lecturas pero este es un elemento que yo creo claramente diferenciador entre el Nietzscheanismo y el Darwinismo por un lado Darwin pensaba en una adaptación al medio ambiente donde primaba el elemento poblacional estadístico malthusiano frente a un Nietzsche que creía más bien en una punta de poder que se expresaba a título individual y que en ocasiones podía entrar en este tipo de paradojas de que la vía de que no hay mal que por bien no venga vamos a decirlo así rápidamente que toda salud implica una cierta enfermedad vamos a decirlo así rápidamente ¿vale? y que la debilidad puede por ejemplo el espíritu del rebaño propio de los débiles puede conjugarse para crear una moral estética que reprima justamente a la clase dominante o que la clase dominante con su tolerancia y multiculturalismo propios de la del paz de la distancia etcétera puede propiciar que de repente se produzca una revuelta de los esclavos este tipo de pensamiento dialéctico propio de esa dialéctica particular nietzscheana es lo que yo creo que diferencia claramente a Nietzsche de Darwin y del darwinismo social es en Estados Unidos realmente donde prende la idea esta del darwinismo social como una ideología propia de la clase empresarial en concreto son los escritores y pensadores de la época adorada de este Gilded Age Joe Manns Summers Fiske Vargas ninguno de estos es conocido a día de hoy quienes empiezan a pensar que la metáfora de la competencia entre especies se puede aplicar dentro de la especie humana y que dentro de la especie humana la especie privilegiada sería la del empresario al cual se le están poniendo frenos al ponerle impuestos y ciertas restricciones al desarrollo industrial etcétera la libertad dentro de la la libertad dentro de la sociedad humana funciona para estos darwinistas sociales como un principio seleccionador similar a las presiones adaptativas del medio ambiente lo que sería en la naturaleza en las presiones del medio ambiente en la en la sociedad sería el libre intercambio de mercancías por medio de contratos voluntarios aunque aunque lo interesante es que aunque Sammers aunque muchos de estos ideologos sean profundamente filantrópicos los verdaderos empresarios como era Carnegie etcétera entendían que por medio de la filantropía de la creación de institutos becas etcétera podían quedarse con el conjunto podían irse poco a poco apropiando terrenos de la sociedad y este darwinismo no solamente se encuentra en los autores de derechas podemos decir como Carnegie o como Sammers quien publicó un libro titulado lo que las clases sociales se deben entre sí llegando a la conclusión que no se debían nada es decir que no había ninguna necesidad que no había ningún deber positivo de pagarle el subsidio a desempleo al prójimo porque cada clase social constituye una especie en términos que vienen de la tradición casi estoica o podemos decir para los estoicos hay una diferenciación casi de género entre los sabios y los ignorantes que es la misma que se encuentra en Spinoza en Spinoza hay una frase muy fuerte de algo así como pretender que los sabios y los ignorantes se elijan por la misma ley es como pretender que el león y la cebra sigan también la misma jurisdicción pues esto es un poco la visión que tienen insisto esto ni siquiera está en Darwin esto viene del toicismo de una serie de teorías de tipo elitista que se le dan desde el fin de los tiempos entonces esto es lo que podemos entender como la derecha la reacción de la derecha de la reacción de Darwin por la derecha ya digo que aquí estoy presuponiendo un concepto espontáneo de derecha no vamos a en la ronda de preguntas espero para poder problematizar este asunto vamos a la izquierda en la izquierda desde Marx en adelante pues siempre ha habido una recepción positiva de Darwin aunque con el debate constante acerca de si la teoría de la evolución se aplica sobre la sociedad o es como una especie de basamiento sobre la cual se construye ese darwinismo social llamado marxismo es evidente que Marx no es tanto un constructista social cuanto un espiritualista es decir Marx no creía como muchos marxistas posteriores que la naturaleza humana no existía y que el ser humano era infinitamente más aleable Marx creía que el ser humano tenía una naturaleza entendía que los recursos naturales contribuían al factor productivo es decir él no tenía una naturaleza del valor de trabajo donde solamente era el trabajo el que contribuía a generar valor pero sí que se le puede achacar un espiritualismo típicamente alemán en un pasaje muy conocido del Capital que yo cito en varias ocasiones Marx dice que la diferencia crucial entre la abeja que construye un panal y el trabajador que puede construir ese mismo panal artificialmente es que la abeja no tiene el panal en la cabeza mientras que el trabajador sí es decir Marx suscribía algo así como un diseño inteligente en el campo de lo social para Marx la diferencia entre el ser humano y el animal consistía precisamente en que el ser humano como tenía alma espíritu mente podría trabajar proyectando sentido sobre su obra de hecho se podría decir que sin esa concepción espiritualista animista de Marx no se entiende la crítica de Marx al trabajo alinado el trabajo alinado es el trabajo en el que el individuo no se reconoce a sí mismo ¿por qué? porque previamente tenía una idea de lo que iba a ser su trabajo si no existe ese concepto de una idea previa en la mente del creador del artesano del trabajador que posteriormente se materializa y se aliena con las cuatro formas de alienación expuestas en los manuscritos del 44 sin esa teoría que es una teoría especista vamos a decirlo así rápidamente pues no hay no hay joven Marx que tampoco pasa nada que el joven Marx a mí siempre me pareció repipi absoluto podemos quedarnos con el segundo Marx tranquilamente el segundo Marx evidentemente está entesicamente vinculado con la filosofía de la naturaleza de Engels Engels en su dialéctica de la naturaleza establecía la diferenciación entre los animales y los seres humanos más bien en la capacidad creativa de los hombres los animales con máximo lo que pueden hacer es recolectar una serie de recursos preexistentes mientras que el ser humano es el único que tiene una fuerza de trabajo que genera valor y por lo tanto plusvalía es decir acaso el burro que está ahí en su molinete no genera fuerza aunque sea en términos termodinámicos y acaso ese burro no también tiene unos derechos y le están explotando la plusvalía tiririta claro sin esa volvemos a lo mismo sin esa diferenciación clara entre lo que son los animales y los seres humanos muchos marxistas argumentan que la teoría del valor de trabajo se viene abajo y yo estoy de acuerdo la teoría del valor de trabajo sin esa diferenciación clara entre animales y seres humanos no puede dar sus primeros pasos vale Marx más allá de este tipo de cuestiones o de debates Marx le llegó con mucho interés a Darwin le mandó el primer tomo del Capital de hecho hay una anécdota muy conocida que es que cuando se fue a estudiar la biblioteca de Darwin se descubrió que que Darwin no había abierto las hojas es decir que estaba aquello en tonso sin abrir había leído la dedicatoria y ya está Marx pues apreció bastante la publicación del origen de las especies aunque y esto es importante subrayarlo siempre criticó el crudo método y estilo inglés frente al mecanicismo y a esto que hemos visto previamente las causas verdaderas la síntesis la unión y todo esto Marx siempre favoreció el método dialéctico y aquí sí que podemos establecer una clave diferenciación entre el pensamiento alemán y el británico es decir mientras que la obsesión de muchos de los filósofos británicos era la reducción del complejo a la simple y lo que estaba al fin y al cabo explicando Darwin era cómo surgía la complejidad biológica actual a partir de un ancestro común simple y único en Marx igual que en Fichte en Schelling etcétera se parte siempre de un origen que ya es problemático en sí mismo que es múltiple que tiene contradicciones dialécticas y que va evolucionando precisamente a través de esas contradicciones vale Engels y como digo Engels y Marx tenían una gran apreciación por Darwin hasta el punto que Engels en el discurso fúnebre en la tumba de la tumba de Marx le calificó como el Darwin de la sociedad el Darwin de la economía el papel que no solo eso sino que Engels llegó incluso a escribir un texto y ya voy cerrando porque si no me van a cerrar a mí escribió un texto titulado El papel desempeñado por el trabajo en la transición del mon al hombre en el que intentaba mezclar a Darwin con Marx ahora bien en ese texto se ve que Engels no había entendido bien a Darwin porque creía que en Darwin las características adquiridas podían heredarse o en la tirada darwinista cosa que como todo el mundo sabe es más bien propiedad de la marca este fue el texto sobre el cual se apoyaron todos los lamarquistas soviéticos de esto he hablado en otras ocasiones así que no os voy a repetir Elisenko y todos estos autores que favorecían el lamarquismo del dalguinismo se apoyaron decisivamente en este texto de Engels por lo demás la razón por la cual aunque Engels y Marx rendían pletecía a Darwin no podían asumir sus teorías o aplicarlas directamente a la sociedad es porque ellos creían y con razón que lo de Darwin no era sino una explicación mecánica del principio maltusiano de población al conjunto de la naturaleza ellos lo pidieron como un fenómeno de ideología es decir Darwin está tan preso en la ideología económica británica que ve que ve competencia económica entre el león y la cebra entre el conejo y el ratón bien y ese fue el dogma más o menos heredado y asumido por el resto de marxistas desde entonces sobre todo de los marxistas soviéticos los marxistas rusos Plejanov llegó a la conclusión de que la investigación de Marx comienza precisamente donde termina de Darwin Lenin subrayó que la transferencia de conceptos biológicos al campo de las ciencias sociales es una frase sin sentido y así se acuñó esta especie de lema de que el darwinismo es la ciencia y la evolución biológica del mismo modo que el marxismo es la teoría de la evolución social siendo como dos campos uno puesto justo encima de otro bien el propio Lysenko o una parte de los marxistas soviéticos llegaron incluso a rechazar el darwinismo aplicado a la biología es decir para Lysenko Lysenko programó unos métodos de agricultura en los que se plantaba a ciertas especies juntas entre ellas bajo la idea de que iban a cooperar en lugar de comerse los recursos unas a las otras esta es la retórica no obstante a pesar de junto con este antidalguinismo soviético si que hay una ciudad izquierda darwiniana este fue el título que le puso Peter Singer a un texto del año 97 muy recomendable son 80 paginitas en una sentada en ese libro lo que hace Peter Singer de alguna forma es actualizar el proyecto de Kropotkin Peter Kropotkin uno de los padres del anarquismo escribió por entregas una serie de artículos un libro titulado Ayuda mutua un factor de la evolución en ese libro lo que venía a hacer Kropotkin era atacar las teorías del darwinismo social que enfatiza la competencia y el nutrimento de la cooperación y las representaciones románticas tipo Jean-Jacques Rousseau de un estado de naturaleza impoluto donde hay una ayuda constante entre los individuos por razones de amor universal puro altruismo lo que buscaba Kropotkin era explicar cómo del egoísmo biológico surge el altruismo social este es un resumen muy sencillo muy rápido de su teoría mostrar cómo el altruismo había sido seleccionado adaptativamente porque tenía ventajas para la supervivencia de las comunidades junto con la conciencia no había surgido simplemente como un fenómeno bello y estético sino que tenía una funcionalidad y esa podríamos decir que es la base sobre la cual se ha construido la izquierda de Arguiñana genuinamente existente desde los años 60 y adelante estoy pensando en Haldane este el que dijo el de la frase de yo me sacrificaría por dos hermanos cuatro primos ocho primos segundos pero también sus discípulos John Maynard Smith Robert Trivers y compañía todos esos autores contribuyeron a la sociología de los años 70 y aquí cerramos terminamos por donde empezamos esa sociología que pretende expandirse imperialmente desde la biología a la sociología explicando los fenómenos sociológicos apelando a fenómenos biológicos previos pero también desarrollando elementos que estaban en Marx para Darwin para Darwin un elemento esencial de la expresión de los valores éticos tenía que ver con las emociones que se transmitían a través de gestos faciales la empatía tal y como lo planteaba Darwin iba siempre modulada o atravesada por estos fenómenos de expresión facial esto posteriormente en esto han abundado y se han agarrado muchísimo todos los antiespecistas contemporáneos empezando por Peter Singer autor de Liberación Animal y la izquierda darwiniana y siguiendo en adelante entonces esa es la posición podemos decir actual de la izquierda darwiniana tomar elementos de la izquierda darwiniana mezclados con Kowtkin sumados con las teorías económicas al uso tipo dirma del prisionero etcétera pero para cerrar y aquí sí que cierro llegando al comienzo junto con esta izquierda y derecha nos olvidamos del centro porque hay una recepción de darwin en el campo de lo político aparentemente imperceptible que es la de sus divulgadores más conocidos los darwinistas vulgares estos que hemos dicho previamente Peter Singer Dawkins etcétera no se restrigen al campo de la biología no simplemente hacen libros en contra de la idea de Dios o a favor de la tria evolución sino que también tienen su propia teoría del desarrollo social Steven Pinker de una manera muy célebre en su libro Los Ángeles que llevamos dentro básicamente expone o reexpone una visión de la teoría Wig y de la historia según la cual las sociedades actuales son mejores que las sociedades primitivas porque son menos violentas entonces tiene ahí unas estadísticas donde muestra cómo en la lucha entre los pueblos primitivos había un sacrificio de individuos del orden del 50% es decir que en conflictos puntuales entre tribus de 50 individuos cada una pues aproximadamente moría un 25% de la población frente a esas masacres del pasado nos encontramos con que en el presente el conjunto de muertos que supuso la segunda guerra mundial aunque en términos totales fue el mayor holocausto de la historia de la humanidad tan solo supuso un 2% de la población de la época entonces ha habido aunque sea en términos simplemente relativos una disminución de la violencia pensamos que vivimos en la época de la extinción de la especie humana el genocidio Auschwitz lo que sea pero sin embargo vivimos en el mejor de los mundos posibles y también los reales porque ha habido mundos reales pasados que han sido mejorados por los actuales entonces resumiendo si hay un extremo centro dalguinista es este la idea de que hay sociedades más evolucionadas y menos evolucionadas de que la evolución se puede medir por carácteres normativos que hay un salto claro entre el ser y el deber ser que dado que esta sociedad ha triunfado por una serie de razones técnicas etc el resto de sociedades deben seguir esa ruta de despegue económica esa forma de pacificación social etc entonces nada simplemente quisiera terminar con esto es decir subrayar como el dalguinismo político realmente existente tiene más que ver con este panglosismo que con las delirantes ideas del dalguinismo social del siglo XIX y con eso nada muchas gracias ¿alguna pregunta? o vamos a cenar a ver si yo quería preguntar sobre esta contradicción en la que ya se ha hablado otra vez sobre la diferencia entre los enfoques del antihistismo y del ecologismo sobre cómo ves que estas contradicciones se pueden llegar a plasmar en la política del día a día porque pongamos que por ejemplo se quiere reducir que Greta pone firmes a los líderes mundiales y llega un acuerdo de reducir la cabaña a la vela del mundo pues a la mitad eso implicaría un sacrificio enorme del cual no estarían dispuestos los antihistos si me ocurre o sea que creo que no sé muy bien cómo se va a llevar esa contradicción ya hacemos como la última vez una ronda de preguntas ¿sí? ¿alguien quiere? ¿había la otra mano por ahí levantada? ¿sí? yo hago si quieres en octubre de 2014 se planteó un debate acerca de la aplicación de la alzana de la princesa de la amperro llamado Calibur que se dejó con un artículo de José María Bello Morillas que se publicaron con conclusiones que se llamaba la jerarquía de la vida hasta entonces pareció incluso tú creíste por hecho que se había arranjado ese tipo de debate recientemente has tenido polémicas y problemas por publicar un artículo referente a los locos animal y demás ¿cómo sostienes esta posición ética del antihistismo si estás diciendo que se está produciendo mayor costo y no pasas a posiciones políticas de organizar la violencia contra las industrias kármicas es más por ejemplo vale ¿alguna pregunta más? sí en tu pequeña conferencia has hablado de pequeña bueno me estaba aquí dos horas más ha habido poco más ha habido poco en esto como te vas moderando pequeña conferencia madre mía esta es la objeción deja abierta si quieres para que te un poquito de aire entonces dejando a un lado los pirocos voy directamente a la pregunta bueno en la conferencia has hablado de un poco del trasunto epistemológico que pudo tener Darwin a la hora de elaborar su teoría de la evolución pero si se toma en serio la teoría de la evolución ¿qué repercusiones puede tener sobre un planteamiento epistemológico o no psicológico y me refiero concretamente a que bueno si se piensa que el cerebro humano o la mente humana se ha desarrollado de acuerdo a determinados parámetros evolutivos entonces tiene que tomar tiene que reevaluarse la relación del ser humano con la verdad y el acceso de la mente humana a la realidad y poner en tela de juicio por ejemplo eso la idea de bueno yo que sé de la realidad o del acceso del pensamiento a la realidad objetiva y debería recalificarse la idea de verdad a lo mejor relacionándola con principios de utilidad porque si el ser humano ha desarrollado su potencial de acuerdo a estrategias reproductivas y de supervivencia el ser humano no se ha desarrollado como un ser racional vinculado a la expresión del verdadero ser del universo ¿qué repercusiones epistemológicas tiene si se toma en serio la teoría de la realidad alguna más por ahí yo ha sido sobre una cosa que he dicho que ha sacado una conclusión que me parece que o has dicho que me parece lo contrario y es pues antes no tiene nada que ver pero cuando has dicho que añadir el término reproductivo en la clasificación de género y especie la verdad es que no sé qué proyecto es la autonomía que el problema está intentando funcionar pero como que añadir la reproducción añade un factor temporal cuando en realidad comprobar características de las especies a posteriori es algo que puedes hacer en retrospectiva pero tú no puedes comprobar cómo es la reproducción o sea tú no puedes comprobar si los caballos de ahora se pueden reproducir con los telorácteos de hace mil años ya sí entonces me parece que precisamente estás quitando el factor temporal que puedes ver desde el futuro frente a añadir un factor temporal vale ¿alguna más? vale pues empiezo por esta última con una cosa es la clasificación de las especies y otra la teoría de cómo se van desarrollando unas respecto a otras pero como hemos dicho la teoría de la selección natural se apoya bajo la metáfora de la selección artificial selección artificial que se produce justamente por la vía del cruzamiento de la reproducción y se demuestra que son diversas especies porque no puede haber reproducción entre ellas lo que introducir el elemento reproductivo lo que hace es eliminar todas las características previas los seres humanos no se definen por que son los seres el son político o el ser pensante o lo que sea no, no se definen porque pueden cruzarse y ya está entonces tú vas definiendo vas definiendo por el film no vas definiendo por características y el desafío ahí es y reconstruyendo y lo que permite es darle un carácter menos arbitrario y fenomenológico a la clasificación ¿por qué los clasificamos? por los colores por las formas ¿por qué? por el número de patas no, no los clasificamos por el film y aunque de repente aparezcan hay monstruos en mitad del desarrollo porque salen unos de otros es por la razón por las cuales los llamamos llamando así ¿entiendes? y es el giro es el introducir el elemento temporal lo que hace es barrer borra de un plumazo la búsqueda una definición sustancial la sustancia del ser humano ¿cuál es la sustancia del ser humano? no, no que se pueden reproducir ya está la sustancia se define a futuro mientras se puedan reproducir dos individuos esos dos individuos pertenecen a la misma especie por eso os digo que es un nominalismo respecto del debate de los universales de si los universales están en el verbo en la cosa en el concepto y todo este rollo se elimina de un plumazo introduciendo este elemento temporal están en el tiempo eso es están en esa reproducción eso es lo que te diría que por un lado está la cuestión evidentemente es esta misma definición de los genios y las especies en términos reproductivos lo que genera todos los problemas nosológicos del pensamiento de Argoniano la razón por la cual los ortofundamentalistas científicos a la manera un poco de Popper y compañía si les hay que llamar fundamentalistas científicos no tragan cola evolución es porque justamente no se puede comprobar nada tú sostienes estas definiciones de géneros y de especies pero nos tenemos que creer porque tú lo que tienes como hemos dicho los caballos de a día de hoy no se pueden reproducir con los huesos de los terodáctilos de hace 10.000 años entonces es una reconstrucción posterior panglosiana el famoso personaje que acuña este Voltaire el doctor Pangloss que explica todo lo que sucede apelando a la contribución a una armonía preestablecida el doctor Pangloss es la caricatura de Leibniz y por eso subrayado como Darwin aunque es británico cala muchísimo en el mundo alemán porque es de Leibniz de donde surge en buena medida Wolf y luego de Wolfgang y así que hay toda la lista Fichte Sennig Mars y voy a este tema salto a la tercera pregunta de la cuestión epistemológica hay dos autores en concreto uno hablo de ellos en mi tesis doctoral pero ahora no me viene a la cabeza no es uno de los principales es en un capítulo que le digo a Ray Brasier se puede a lo mejor bueno si vas al libro que va a salir ahora mismo dentro de dos semanas o por ahí la tesis el cuarto sé que referirte a un libro que todavía se ha publicado esto con una especie de mercancía muy disucia pero bueno permiten esta publicidad que yo recuerde en el capítulo segundo de mi tesis doctoral o el tercero en el tercero en concreto cuando hablo de Ray Brasier hay un momento que menciono a ver si me lo hago esto simplemente para ver si me viene el nombre hay un teórico de la mente que es una pareja son dos estadounidenses que tiene un gran combate contra lo que ellos llaman la folk psychology la folk psychology es la forma en la que habitualmente comprendemos la psicología de los seres humanos como atravesada de creencias intenciones deseos etcétera él pretende reducir todos esos fenómenos a funciones adaptativas claro lo interesante es que es autorrefutatorio porque si tú reduces el valor de la creencia por su adaptatividad para empezar si si tu teoría es superior a la folk psychology ya se habría impuesto o sea sucede algo que parecía a lo de Marx si el capitalismo va hacia su crisis final para que lo mismo que tú lo mismo que has planteado es decir si ¿por qué no actúas? ¿dónde está la acción? ¿no? claro ¿para qué te molestas en difundir una teoría cuando si existe la folk psychology será porque tiene ventajas adaptativas? es decir este autor que me está viniendo el nombre poco a poco aparecerá en algún momento como una especie de flash sostiene que el valor de las creencias se puede definir en términos más simples como eso de adaptabilidad capacidad predictiva y ha habido muchos intentos de naturalizar la epistemología desde 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 Quine en adelante ha habido un montonazo de ellos en la filosofía analítica si me viene al nombre te lo diré en la escena o cuando sea luego lo buscaré en google pero lo único que te podría decir es eso de todas formas esto no tiene nada que ver con Darwin es decir porque Darwin no se mete en el cerebro que es donde tú estás siendo Darwin Darwin el argumento inicial tenía que ver con la teoría de las poblaciones y Darwin está tan cerca de hablar sobre el cerebro como lo puede estar Malthus o como lo puede estar Aramax como lo puede estar cualquier sociólogo de hecho lo que él está haciendo es aplicar la sociología y la biología de hecho por eso es normal que ella luego la retroalimentación que cuando la biología se sintió firme intentó hacer el movimiento inverso porque como he explicado básicamente el padre de todo esto es Malthus y podemos hablar de Malthusismo social más que Malthusismo de derechas o negación de Malthusismo en caso de Malthus porque es de la teoría de Malthus de la relación entre recursos y población de donde surge esa explicación de la diversidad funcional orgánica por vías indirectas hablando al conjunto es como una especie igual que el análisis de gases no analiza cada átomo de gas concreto sino que va a la media estadística y tal que es donde surge la termodinámica y todo esto con la ley de antropía y tal algo parecido está haciendo Darwin se parece mucho todas las teorías de una determinada época tienen parecido familia entonces igual que Marx no está hablando de cómo va a actuar este capitalista en concreto sino que habla de la cantidad de ganancias habla de propensiones tendencias promedios y tal el siglo último es el gran siglo de la estadística pero eso no entra a hablar de la de la conciencia ni del cerebro ni de nada de esto esto tiene más que ver con la neurociencia de este siglo justamente que yo creo que todavía es bastante pronto o por lo menos yo estoy tan especializado para decirte nada con el sentido más allá de los de los típicos libros de divulgación que hay que tampoco son muy buenos yo creo que todavía estamos trabajando en ese camino y que todavía no se conoce lo suficiente como para aventurar ninguna hipótesis por eso para mí la revolución genuinamente de la opinión tiene que ver más bien con los géneros esto proteínanos proteínanos etcétera y en cuanto a lo de en cuanto a lo de aquí hay dos preguntas relacionadas con el antiespecismo una la del antiespecismo y el ecologismo y otra la del escalibur creo que voy a empezar por la del antiespecismo y el ecologismo siempre que he expuesto esta contradicción salvo hoy porque no tenía tiempo he explicado como al final igual que el antiespecismo es el individualismo biológico pues puede haber una cierta concordancia entre el individualismo y el colectivismo a largo plazo aunque en cada momento de la vida de un individuo pueda haber un conflicto entre los intereses egoístas y los altruistas entre pagar impuestos o ese haciendo dumping a las Bahamas o donde sea a largo plazo pues a Mancio Ortega le conviene que se desarrolle su industria en un país en el que tiene un buen sistema de infraestructura sostenido por un estado que le cobra impuestos aunque apuntualmente coño si tiene unas pérdidas Inditex le conviene externalizar los beneficios en donde sea y llevar la industria a tal país ¿no? o sea a largo plazo los intereses individuales empresariales etcétera coinciden con los intereses políticos del estado del bienestar etcétera esa es la línea por la que yo iría esa línea social demócrata vil ¿no? esa tercera vía guarra ¿no? entonces esa es la vía por la que yo iría ¿sabes? y por la que creo que van la mejor parte de esos autores de todas formas los antiespecistas no abocarían por reducir la cabaña la cabaña de ganadera tanto por razones ecológicas fraccionadas con gases de metano y tal sino más bien por el suplimiento animal pero ahí hay simplemente un solapamiento digamos que por razones opuestas ambos ¿un solapamiento de medios aunque no de medios? yo lo que digo es que hay una coincidencia actualmente a nivel de real política hay una coincidencia de medios pero luego a largo plazo de un nivel teórico fino si tiene coincidencia de fines aunque no lo sepa aunque aunque en la versión más cruda y extremista sí que hay una posición en última instancia se pueden reconciliar un poco es una tercera vía socialdemócrata hedoriana es decir está decidiendo lo mismo pero por distintas vías o al fin estáis analizándolo sin el factor temporal es decir a cada langosta singular le conviene comerse el mayor número de terreno posible pero al conjunto de la plaga la especie como plaga no le conviene agotar los recursos o sea se produce una paradoja como la de los bienes comunes en el campo y se tiene que resolver por la misma vía bueno hay varias formas de resolver la paradoja de los bienes comunes ¿no? perdón voy a interrumpir ah sí tenemos que terminar vale sí vale sí 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 y pues nada y te respondo a la pregunta por Excalibur que no sé o sea es que justo hace poco he visto la serie el primer capítulo la cuarta temporada de Rick and Morty hay una pequeña en el que hay un momento en el que no sé si habéis no os quiero destreparle al capítulo pero vamos en la final da igual se resuelve porque da igual aparece toda la crudeza de la lucha entre especies hay una abeja que es Rick bueno da igual es que es muy difícil de explicar el capítulo es muy difícil de explicar es muy loco pero vamos la idea es que no yo tampoco creo mucho en la acción directa más bien es yo no participo de esta movida y ya está es decir igual que el particular que metía un par de judíos en su escena y tal estaba haciendo un acto más bien estético cara a aparecerlo con un film de Steven Spielberg que es una cosa funcional la que va a salvar unas gallinas de sus propios huevos y todo este rollo están haciendo un acto creo que también el mío es estético pero el mío tiene que ver con esta idea de no participar de por lo menos no participar del entramado es un posicionamiento ético no es un posicionamiento ético justamente es una generosidad sí por lo menos la generosidad negativa la generosidad negativa eso es es decir la generosidad de la no acción de pudiendo actuar de manera gratuita por mi parte contra los intereses de otro individuo se entiende prefiero abstenerme de hacerlo y que de todas formas es que la lucha armada abierta contra la industria no tendrá sentido porque yo también creo que si se impone algún día el veganismo será por la vía por la que se ha impuesto todo el resto de fenómenos por la vía de primero la poda cultural y finalmente la viabilidad económica si en algún día es más barato producir carne artificialmente que naturalmente se producirá todo artificialmente y seréis veganos aunque no os enteréis aunque no os enteréis porque lo que estéis comiendo de facto no vendrá un animal que sufrirá sino que serán solomillos que saldrán directamente así de la fábrica ¿sabes? entonces ya está ese es el y como sé que es la vía en la que se cambia el mundo actualmente pues la acción directa esta ridícula de los sabores de gallinas y todo esto no me interesa no me llama la atención y ya terminamos porque si no no me va a estar conmigo no me va a estar Gracias.